Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 21 de mayo del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Con su permiso, buenas tardes. Ciudadana Marielena de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. ¿Qué fue la? Norma. Sí se encuentra. Presente, perdón, tengo el micrófono apagado. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Sí. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Muy bien. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Sí. Ok. Algunos no se escucharon, pero sí están presentes. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 filiales. No se escucha. ¿Qué? No está prendido. Ya se escucha, nena. Se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 7 de mayo del 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Mora López, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios OF-CPL-S-N-62-20, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1,118, 1,122, 1,130, 1,133, 1,145, 1,146, 1,151, 1,160, 1,193, 1,199, 1,207, 1,209, 1,210, 1,213 y 1,214, diagonal, 62, diagonal, 20. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice a modificar el Acuerdo Ayuntamiento número 442-2018, diagonal, 2021, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita, se autorice a oficializar la nomenclatura faltante en la vialidad que se encuentra dentro de la etapa cuatro del desarrollo urbanístico denominado Punto Andaluz, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice a oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico denominado Paseo de la Ribera, tal como se establece en el dictamen que corresponde, correspondiente, perdón. Inciso D, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, se autorice la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2020, Jalisco Retribuye, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo, asimismo se autoricen los demás puntos expuestos. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios, que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos y las empresas denominadas Béridos México, SADCB, y ECISA México, SADCB, con una vigencia del 1 de abril al 31 de mayo de 2020. De igual manera se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde se solicita, se apruebe que por los meses de abril y mayo de 2020 se otorgue un apoyo del 50%, tomando como referencia la cantidad erogada en el mes inmediato anterior, a los instructores que integran la red municipal de talleres artísticos de Tepatitlán, quienes prestan su servicio en la Dirección de Arte y Cultura de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe que los meses de abril y mayo se otorgue un apoyo del 50%, tomando como referencia la cantidad erogada en el mes inmediato anterior a los instructores que integran las escuelas deportivas municipales, quienes prestan su servicio en la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la creación de los proyectos, la realización de cuatro obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020, los cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso, perdón, punto número 6, solicitud de parte de la ciudadana regidora Miriam Guadalupe González González, el presidente de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Nº 651-2018-2021, de fecha 23 de abril de 2020. Segundo, se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento Nº 396-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 6 de septiembre de 2019, para quedar como se establece en la solicitud de ANES. Punto número 7, petición por parte del ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González, donde pide, se autorice la integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, del ciudadano Salvador Mora López, síndico municipal, como vocal titular de conformidad con la solicitud respectiva. Nº 8, solicitud de parte del ciudadano, de la ciudadana presidente municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, mediante la cual se pide, se autorice que las comisiones edilicias que presidía el ciudadano Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, con licencia indefinida, queden como se solicita en la petición anexa. Punto número 9, varios. Nº 1, solicitud de la fracción del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Callegos de la Mora. Y punto número 2, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Luz. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Ay, a favor. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión general de febrero 7 de mayo del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Su mano, cartulina. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha acta. Yo tengo... Adelante, Chacho. Nada más. Gracias. Gracias, licenciada. En la página 2177, o en la hoja número 2177 o la página 53 del documento, dice, una de las partes que comentaba, dice, y la línea de transferencia, debiendo decir, y en la página de transparencia. ¿Qué número de página, regidor? Es la página del archivo, la 53. Del acta, ya ves que tenemos roncas ahí con la número de páginas, ¿verdad? Del acta es la 2177. Gustas, este, mañana te lo puedo... ¿Es un comentario que usted hizo, regidor? Sí, es de un comentario. En esta página, si quiere hablar, regidor. ¿Perdón? 75, 76, 77. ¿Te acuerdas que de todos modos tenemos broncas con los archivos en una página? No, y para escuchar también, la verdad, nosotros, el acta ahora que estuve yo escuchándola para la revisión, la verdad, es bien complicado. De repente, en alguna de sus palabras, que cuando ustedes están interviniendo, se corta y a veces no supimos exactamente qué quiso decir. Este, pero si quiere, regidor, bueno, igual antes de que se las mande a firmar, porque no, no, sí tenemos bronca como que cuando lo que les llega a ustedes y lo que yo tengo aquí no me sale el mismo número. Porque aquí en la 2177 no hay ningún comentario de usted. Entonces, poquito antes, en la inmediata anterior tampoco, en la que sigue tampoco, ay caray. Pero igual lo corregimos, regidor. Sí, lo corregimos, sí. Ah, ok. Sí. Ok, entonces, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta mencionada. Con la corrección, ¿qué va a decir? Con la corrección que dijo el regidor Rigoberto. Ok, se aprueba por unanimidad. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 4. Sí, con su permiso, presidente. El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Salvador Mora López, Índico Municipal, mediante el cual da a conocer los oficios OF-CPL-S-N-L, perdón, diagonal 62-20, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.118, 1.122, 1.130, 1.133, 1.145, 1.146, 1.151, 1.160, 1.193, 1.199, 1.207, 1.209, 1.210, 1.213 y 1.214, diagonal 62, 2.20, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1. El 1.118 es participar en la sesión solemne que llevará a cabo el Honorable Congreso del Estado de Jalisco con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 11 de marzo de 2020, a las 10 horas, en la que se entregará el premio Hermilia Galindo Acosta. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. El número 2 es el 1.122, que a las mujeres policías, bomberas, doctoras y enfermeras que laboren en este municipio se les permita aportar un distintivo con motivo del Día de la Mujer para el 9 de marzo de este año. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Punto número 3, 1.130, que se dignifiquen las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos que laboren en la Unidad Municipal de Protección Civil. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Número 4, 1.133, que se realizan las acciones necesarias de prevención y contención de contagio y propagación de coronavirus COVID-19. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Número 5.145, que se informe a la Honorable Asamblea Legislativa Aspectos Fundamentales en Materia de Migración. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Número 6, el 1.143, que se instalen módulos comunitarios de atención en salud mental en apego a lo dispuesto por la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Número 6, el 1.151, que se materialicen acciones para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número 6, el 1.160, que se vigile el debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El 1.193, que se instalen mesas permanentes de trabajo, diálogo y coordinación con los directivos de los hospitales públicos de este municipio para la atención de la problemática derivada del coronavirus COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El número 10, el 1.199, que se incluyan en los reglamentos municipales sanciones para quienes agredan a personal médico y o de salud. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con la Comisión de Reglamentos y Vigilancia. El número 11, el 1.207, que se incluyan en los reglamentos municipales sanciones para quienes agredan a personal que laboran instituciones de salud. Y se instruye al personal de seguridad pública para que se presten ayuda, para que presten, perdón, ayuda pronta y expediten estos casos. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención. El número 12, el 1.209, que se redoblen esfuerzos en cuanto a las medidas de prevención y contención de la propagación del coronavirus COVID-19. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. ¿Sí se está escuchando? Porque dice la regladora Norma que no se escucha. Sí, Lucía. Perfecto, entonces continúo. El número 14, 1.213, que se diseñen y pongan en marcha estrategias, no, perdón, es el 1.210, que se realicen acciones que favorezcan al sector cultural afectado por el coronavirus. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Cultura. El número 14, 1.213, que se diseñen y pongan en marcha estrategias para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. El 1.214, que se realice de manera continua la sanitización de bienes del dominio público y de uso común para mitigar los efectos de la propagación del coronavirus, COVID-19. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. ¿Es cuánto? Y si los dos primeros puntos, yo sé que ustedes van a observar que ya pasaron, simplemente por dar atención al Congreso, pues la Presidenta los turna, pero sí llegaron fuera de tiempo. ¿Es cuánto, Presidenta? Yo, Lucía. Sí, dígame. Una observación. Sí, dígame, regidora. Gracias. Bueno, pues la primera y la segunda, si la tenía aquí anotada, pues que están fuera de lugar, por tal motivo que no se puede. El punto 7 y 14, turnada a dicha comisión, pues me parece de vital importancia, ya que habla de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, informándole al Ejecutivo que el día 13 de mayo, mediante una reunión virtual que más de 90 regidores de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, por la ruta normativa, tristemente nos evidenciaron y en las láminas donde exponían que Tepatitlán no tiene entregados los reglamentos donde el 23 de julio del 2019 se capacitó a los funcionarios del municipio para la realización y actualización de la ruta normativa. En noviembre se les pidió, le pidió la directora del Instituto de la Mujer, ella personalmente entregó a Mauricio, quien fue el que fue a la capacitación, y entregó personalmente cómo se tenía que hacer el reglamento. Sin tener respuesta, sin embargo, mediante oficio, el 13 de marzo, el 27 de marzo, el 14 de abril y el 4 de mayo, la directora pide, se le atienda y nos den respuesta a estos trámites. Esto, quiero decirle, presidenta, que me da mucha tristeza, pero esto es violencia contra las mujeres. A la directora de nuestra institución no se le ha hecho caso, siendo que desde el 23 de julio están tomando el curso y a ella le pidieron que entregara esto y no se ha entregado. Entonces, sí pido que cuando nos turnen algo, bueno, pues, que también se atienda. No sé cuál sea, pero esto sí me da un objetivo, que es violencia contra género. Y por último, felicitar a la directora por el proyecto que está entregado, que subimos hace unos días, el proyecto ALE fue aprobado del municipio. Y también quiero que sepan que, bueno, la directora ha estado trabajando, mas no se le ha hecho caso en presidencia municipal de entregar dichos documentos. Gracias, presidenta. Es para informarle y que sepa lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy es para aprobar los turnos y tomaremos cartas en el asunto preguntando el por qué no se ha llevado a cabo todas estas indicaciones que se están haciendo. Mañana me comprometo a hacer eso con Mauricio. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Adelante. Adelante, Chava. Gracias. Comentarle a la regidora Concepción que a raíz de que yo me integro al equipo de sindicatura, recibí un memorándum de la directora del Instituto de la Mujer, el cual ya se le dio respuesta. Yo presenté, junto con Mauricio, los anteproyectos. El día 15 de mayo está el anteproyecto de revisión de lo que nos está requiriendo precisamente para la protección y los reglamentos de una vida de violencia para la mujer. Entonces, los anteproyectos ya están entregados. Desconozco que haya pasado meses atrás, pero al recibir el memorándum aquí, estando bajo mi gestión, ya se le dio respuesta. Ya sí tienen los anteproyectos desde la semana pasada y estamos esperando que lo revisen para que, si tienen las observaciones, hacer los ajustes necesarios. Pero los reglamentos ya se mandaron los anteproyectos. Gracias. Esto que le digo fue el 13, usted lo mandó el 15. Gracias por atender a las peticiones. Y nada más para aclarar, es una vida libre de violencia, ¿no? Porque ahorita, a lo mejor fue error de dicción, pero es libre de violencia, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Entonces... Gracias. Está apagado el micrófono, nena. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los puntos propuestos, su mano o su tarjetón. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto y le pido lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 442-2018 de Aona 2021 de fecha 6 de noviembre de 2019, únicamente en lo que respecta al nombre de la vialidad denominada Calle J. Luis Velasco, debiendo ser Calle J. Luis Velasco, bueno, está con ese y debiendo ser con Z, quedando el resto del acuerdo en los mismos términos que fue presentado. ¿Es cuánto, Presidente? No sé si gusten en lo que aquí arreglamos el problema técnico que el regidor Gustavo nos lo vaya explicando. Sí, buenas tardes. Pues si lo tienen a bien, con su permiso, Presidente, quiero explicar esta petición que fue hecha por el motivo de que el día 6 de noviembre nosotros autorizamos en sesión de ayuntamiento esta nomenclatura con el nombre J. Luis Velasco y sabemos que obviamente el apellido Velasco en su forma correcta es con S. Sin embargo, haciendo una revisión, nos dimos cuenta que la calle de la que estamos haciendo mención es J. Luis Velasco con Z. Así está aprobado, así está autorizado. Entonces, habiendo hecho esa revisión, porque en un momento nos llegó la solicitud con un dictamen emitido por la Jefatura de Ordenamiento, con S, pues porque por obviedad el apellido va así. Sin embargo, después de esa revisión, los mismos fraccionadores hacen la observación de que las placas de nomenclatura estaban con Z y volvemos a hacer el proceso de solicitud, se envían a la Jefatura de Ordenamiento y la Jefatura de Ordenamiento nos dice, después de checar, que efectivamente esta calle está autorizada con Z y toda la calle, porque es una vialidad existente, ya está autorizada con Z en su nombre, en el apellido Velasco. Por lo tanto, pues simplemente esa es la solicitud, que autoricemos el cambio de la Z por la S, que era como estaba autorizado en la sesión anterior donde se aprobó este punto. Muchas gracias. Creo que es al revés, arquitecto, de la S por la Z. Así es. Estamos solicitando, se elimine la S y se tome en cuenta la Z, que es como está autorizado en ayuntamiento. Ok. Les pido, levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto o el tarjetón. Se aprueba por unanimidad, presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 446-2-200-2018-2021 de conformidad con el dictamen anexo. Les pido, levanten sus manos en el punto siguiente que corresponde al inciso B. Perdón, antes de pasar al inciso B, no vi la votación de la regidora Norma. Dije unanimidad, pero de los que vi, pero no se está viendo la regidora Norma. Lucía, creo que no está conectada, perdón. No está conectada, dice que la sacó. Entonces, el anterior es unanimidad de los presentes, déjenme anotar que si me regido la norma. Gracias. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza y oficializar la nomenclatura faltante en la vialidad, que se encuentra dentro de la etapa 4 del desarrollo urbanístico de uso habitacional y comercial, denominado Punto Andaluz, con trámite vigente de licencia de urbanización, ubicado al poniente del centro de este municipio, quedando oficialmente denominada como Calle Villa de Gracia. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, Gustavo de Jesús, nuevamente, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Bien, pues, les pongo como antecedente que se nos hizo llegar esta solicitud con la propuesta de elegir entre tres nombres la calle que faltaba por determinar, que es Villa de Gracia, Calle Gótico y Calle de las Letras. Finalmente, nuestra comisión decidió por mayoría que el nombre que proponemos es Villa de Gracia, para esta vialidad. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los que están conectados. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura faltante en la vialidad que se encuentra dentro de la etapa 4 del desarrollo urbanístico denominado Punto Andaluz, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Es un dictamen también de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice a oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en el desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado Paseo de la Ribera, con trámite vigente de licencia de urbanización ubicado al norte del centro de la población para quedar de la siguiente manera. Calle Río Amacuzac, Calle Privada Río Tampaón, Calle Río Filobobos, Calle Río La Canja, Calle Río Antigua y Calle Río Tampaón. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Pues esta es la propuesta de Nombres de Calles de Paseo de la Ribera. Como vemos, es un trámite que nos propone esos nombres y que la Jefatura de Ordenamiento nos está apoyando con un dictamen en donde dice que no hay ningún inconveniente en que se aprueben estos nombres, ya que forman parte del contexto. Por lo tanto, no tiene ningún inconveniente la Jefatura. Y nosotros como comisión tampoco tuvimos ningún inconveniente. ¿Es cuánto? Les pido levanten su mano, tarjetón. Los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. ¿Mande? ¿El regidor Toño? Tampoco. Ya está. Norma. En la regidora Norma, sí, la votación es que no la estoy viendo. ¿Regidor Toño, a favor? Es que ando en el punto. Sí, te apuntas. El regidor Toño, no sé su votación ni de la regidora Norma. Que necesito saber si lo apruebo por mayoría. No es lo mismo mayoría que unanimidad. Me gustaría que los regidores me contestaran debido a voz, porque no se están viendo. No tienen prendida ni la cámara, ni el micrófono. Cuando menos que se escuchara su voz, precisamente, porque como no está la cámara, yo no sé cómo están votando. Y es importante que quede grabado en el acta, cuando menos, si los escuché para decir, se escuchó la voz de los regidores. Si no, pues, se aprueba por unanimidad y sin las votaciones de la regidora Norma ni del regidor Toño, presidente. Inclusive, Lucy, acabó de sacar nuevamente la regidora Norma. Yo creo que tiene problemas con su conexión de internet nuevamente y ya se desconectó. Yo creo que tiene problemas con su... No está prendido tu micrófono, nena. Disculpa. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las realidades encontradas en el desarrollo urbanístico denominado Paseo de la Rivera, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde, le insisto, D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita primero. Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2020. Jalisco retribuye entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, mediante el cual se recibirá el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 60 personas, 58 como brigadistas y 2 como jefe supervisor de brigada. Segundo, dicho convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma. Tercero, la Dirección de Promoción Económica coordinará los trabajos administrativos para el cumplimiento del proyecto. Cuarto, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos, María Elena Leanda Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para la firma del convenio respectivo. Es cuanto, presidente. Adelante, regidora Miriam, ¿tiene el uso de la voz? ¿Tu micrófono, Miriam? ¿Está prendido? A ver, ¿ahí ya me escuchan? Ya. No me sirven mis audífonos, disculpen. Bueno, tal cual como lo dice el dictamen, este es un programa que viene del gobierno del Estado, en donde nos invitan a contratar a 60 personas. Es un tema que ya hicimos el año pasado. Lo que tenemos que hacer nosotros nada más es por medio de promoción económica. Se mandan listas de personas que van a pedir el trabajo a la Oficina de Promoción Económica. Se firma, bueno, el día de hoy, si lo autorizamos aquí en la sesión de ayuntamiento, se pasarían aproximadamente 15 días en lo que se reciben a las personas, se les entregan la lista de requisitos y se les entrega al gobierno del Estado la lista de las personas que acudieron y ya ellos son contratados directamente por el gobierno del Estado. El Estado les paga directamente a ellos y nosotros lo único que hacemos, somos el intermediario en conseguir a las personas para que puedan trabajar por estos 60 días, que es lo que el gobierno del Estado nos ofrece. Muchas gracias, presidente. Les cuento. ¿Alguien tiene algún comentario o les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto? Se aprueba por mayoría. Me faltan los votos a través de la regidora Norma. Bueno, volvemos a tener la votación por unanimidad sin los votos del regidor Antonio Becerra y Norma Orozco. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la suscripción del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el beneficio de la comunidad 2020 Jalisco Retribuye de Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso, presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las empresas denominadas Veridos México SADCB y ECISA México SADCB, con una vigencia del 1 de abril al 31 de mayo de 2020. Segundo, en virtud de que el consorcio está en la disposición de que el municipio ofrezca una cantidad menor a la estipulada en el contrato inmediato anterior debido a la contingencia sanitaria nacional declarada en el país mediante el decreto por el COVID-19, se aprueba pagar el 10% referente al pago correspondiente a la vigencia del presente instrumento jurídico, siendo por los meses de abril y mayo de 2020. Tercero, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán, los ciudadanos Marirena Deanda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Adelante, síndico, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Este punto se refiere más que nada a instrucciones que se derivan de la dependencia, permítame, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, quería ver si venía aquí señalado de otro modo, pero prácticamente es una indicación que viene de la Secretaría de Relaciones Exteriores derivada de una licitación que hace, desde que se originan los cambios de gobierno, para las empresas que prestan el servicio de trámites de pasaporte. Estas empresas que prestan el servicio, nos referimos a los sistemas que se utilizan para prestar el servicio. Se recibió una petición por parte de esta Secretaría, un exhorto, para que ampliáramos el contrato durante los meses de abril y mayo, bajo las mismas condiciones. No obstante, para ello, la empresa cobra una iguala mensual. Entonces, en virtud de que estamos nosotros con la contingencia y no están dando el servicio, esa iguala se subsana de lo que se recupera por el cobro de los trámites de pasaporte. Se hizo una negociación, de hecho, todos los municipios están negociando sobre un 10 o un 20%, es por eso que se subió a la Comisión de Hacienda. Como bien dice el acuerdo, el renovar, el ampliar el contrato durante los meses de abril y mayo, ya que es una petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y autorizar pagar solamente el 10% para mantener la relación de trabajo con estas personas que nos brindan los servicios de los sistemas. Ya una vez que se reincorpore la actividad, veremos cuál es la indicación que nos manda la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a la continuidad de esta empresa o si nos asigna otra para contratar. De eso se trata este punto. Es cuanto. No sé si alguien tiene algún comentario. Adelante, Rigoberto. Gracias, presidente. Salvador. Dígame. Muy buenas tardes a todos, antes que nada. Buenas tardes. Chava, bueno, en virtud de que hubo un cierre temporal de los trabajos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, uno, el primero que iba a ser del 27, que fue del 27 de marzo al 19 de abril, y otro que fue el que haces en la sesión pasada, que fue del 20 de abril al 31 de mayo, pues obviamente no va a haber expedición de pasaportes, ¿no? Entonces, tengo algunas preguntas, Chava, ojalá tú me puedas apoyar. Mira, para empezar, es la renovación de un contrato, pero ¿vamos a recibir alguna prestación de esta empresa durante este tiempo? Realmente no. Realmente es un, es, 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 prácticamente el servicio ahí está. Las indicaciones de la Secretaría de Salud son las que nos mantienen cerrados. Pero el servicio y los sistemas mediante los cuales se tramita, la plataforma, vaya, está en renta y se está utilizando. Tengo entendido que en un momento dado la Secretaría de Relaciones Exteriores iba a cambiar de proveedor. Es por eso que el contrato vencía en marzo. En virtud de la contingencia y que se suspendieron las actividades antes, no pudieron afinar este, este tipo de nueva relación, o a lo mejor finiquitar adecuadamente la relación del contrato que tenían celebrado con esta empresa, y piden que se extienda la vigencia. Y lo mismo se preguntó, ¿cómo voy a extender una vigencia de algo que no estoy usando? Entonces, eso, eso también se preguntó. Y más que nada es para mantener la relación, me imagino, sana, que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos recomienda y nos exhorta a realizarlo, en tanto no decidan una cuestión diferente. Es por eso que se sugiere solamente dar un 10%, porque no sé si sepan lo que nos cuesta la renta de este servicio. La renta de este servicio es bastante, bastante cara. Entonces, se sugirió un 10%, antes de sugerir el 10%, preguntamos con el resto de los municipios que ya habían hecho acuerdo, y algunos andan sobre el 15% y el 20%, de una manera genérica. Entonces, aquí realmente les dijimos, ¿saben qué? Pues vamos a ver si quieren un 10% y aparentemente está resuelto. Y una vez que tengamos aquí el acuerdo de ayuntamiento, nosotros en el contrato y en la... va a haber un adendum donde se acuerda que por contingencia se está pagando solamente el 10% de la renta contratada. Esto... No, perdón. En los momentos, por eso, Chava, efectivamente el 20 de febrero de este año, en el acuerdo 608, autorizamos la renovación de este contrato del 1 de enero al 31 de marzo. Así es. ¿Por qué? Por eso que estás comentando, ¿no? De que iba a haber... Que el Secretario de Naciones Exteriores informó a través de la coordinadora de la ventanilla que era muy probable que iba a haber cambios de la empresa y que, bueno, por lo tanto, había que hacer el acuerdo hasta el 31 de marzo, ¿va? Pero a mí lo que me preocupa son dos situaciones. Primero, referente al primer punto de lo que se está aquí pidiendo, que es la autorización de la renovación del contrato de prestación de servicios. Y, bueno, tú que estás en sindicatura, los que son abogados, o incluso los que estudian otras licenciaturas, pues vámonos a lo básico de los contratos, ¿no? El contrato es un documento mediante el cual una persona o empresa suscribe un acuerdo con respecto a otra u otras. Si el contrato, en este caso, es de prestación de servicios, recogerá las condiciones en las que un profesional independiente, que son las empresas aquí mencionadas, se compromete a realizar una serie de servicios para su cliente, que somos nosotros, a cambio de una remuneración. Dos de las características importantes de este contrato es, primero, el contrato va a regular la actividad que se realizará para alcanzar un propósito determinado pactado por ambas partes. Y, segundo, en el acuerdo, tanto el cliente como el profesional o empresa o que todo el contrato asumen una serie de obligaciones y de derechos bajo la premisa de la corresponsabilidad. Cosa, chava, que yo aquí no estoy viendo. Mira, el contrato, este tipo de contrato es bilateral, oneroso, con libertad de formalidades, principal y de tracto sucesivo. Me voy a los dos primeros puntos, el tema bilateral y oneroso. Bilateral porque ambas partes se obligan. Una presta un servicio de tipo profesional y la otra remunera mediante el pago de honorarios. Y oneroso porque los provechos y los gravámenes son recíprocos, ¿no? Yo pago, pero tú me das un servicio para ambas partes. Y aquí, pues me preocupa porque no vamos a tener ningún tipo de servicio. Y lo segundo, chava, y para que estén en conocimiento todos, es este tema que no me acaba de cuadrar y lo comentaba la comisión, de cómo vamos a pagar o cómo en virtud de que el consorcio está en la disposición de que el municipio ofrezca una cantidad menor por la contingencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Por qué pagar el 10%? O sea, mencionan mucho y tú lo decías ahorita, para quedar bien con la empresa, para apapacharla, chiquearla, porque en algún momento esto va a volver a la normalidad y nos van a tener que volver a dar el servicio. De entrada, yo, y lo comenté en la comisión, pues no, es que en el gobierno no debe de haber ese tipo de apapachos. Ya hay un contrato que ya venció, no va a haber servicio, no hubo servicio ni abril ni mayo. ¿Por qué no hacemos un contrato a partir del primero de junio, en todo caso? Claro, siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se hace un pago para apapachar, para quedar bien, para, este, pues, le doy un espaldarazo a alguien, pues es cuando doy una propina para que me traten bien. Así es. No se trata de propinas. Mira, estaba checando, Chava, yo creo que tú también lo revitaste y espero que mis compañeros regidores también, estaba checando el convenio o el contrato que se hizo durante, este, para el primero de enero al 31 de marzo. Y en sus cláusulas, por ejemplo, la primera, el objeto del contrato es para efectos de que la Secretaría realice la recepción y trámites para la emisión de pasaporte, los prestadores de servicio proporcionarán al municipio el servicio de enrolamiento y validación biométrica en los términos y condiciones que se describen en este contrato, así como el anexo técnico que se acompaña al presente instrumento y que se identifica como anexo A que no viene aquí en la documentación que nos entregaron. Entonces, ahí está el servicio que esta empresa nos presta, ¿no? Así es. Que no nos va a prestar durante abril y mayo. Y habla en su décima primera cláusula de, perdón, en la décima tercera cláusula, Chava, habla de una suspensión temporal, es decir, cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, que es en este caso, los prestadores del servicio podrán suspender la prestación del servicio en estos casos. El municipio estará obligado a pagar aquellos servicios solamente que hubiesen sido efectivamente prestados hasta el día de la suspensión temporal de los trabajos, pero no aplica para nosotros porque no firmamos contrato del primero de enero hasta el 31 de mayo. Pero ahí te da la opción de que en casos fortuitos se suspende temporalmente esto y no dice nada de que prestarle o darle algún dinero. Y por último, Chava, en la vigésima primera cláusula, volviendo al tema de caso fortuito, fuerza mayor, dice aquí, el municipio y los prestadores del servicio no serán responsables de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato que resulten de caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende por caso fortuito y de fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales siempre y cuando no se hayan dado causa o contribuido a ellos. Y también menciona el tema de los motines, cuarentenas, epidemias, que en estos dos casos donde estamos, guerras, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones e incendios. Es decir, este contrato nos dice que en caso de suspensión temporal por caso fortuito o fuerza mayor que cabe el tema porque es cuarentena, es epidemia, no hay ninguna bronca para ninguna de las partes. Entonces, ¿por qué pagar ese 10%? ¿Por qué firmar un contrato que no se nos va a dar ningún servicio? En todo caso, esto sería un apoyo económico. Déjame te comento, Chacho, este, totalmente de acuerdo contigo, si no hay contrato, pues no tenemos ninguna necesidad de firmarlo. Aquí nos estamos apegando a la recomendación que nos hace la Secretaría de Relaciones Exteriores que al final de cuentas es una recomendación, una invitación por las facilidades que nos dan de prestar el servicio de pasaportes aquí en el municipio. Las relaciones internas entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el municipio se dan a través de la coordinación de la ventanilla y ha sido un poquito con los movimientos políticos que ha habido dentro de la Secretaría ha habido algunos cambios ahí que al final de cuentas es una recomendación. Obligación realmente jurídica no existe. O sea, te soy honesto, puesto que el contrato ya terminó, pero de no acceder a la petición que nos está haciendo la Secretaría podría ser que nos quedáramos nosotros algunos meses sin servicio en lo que se retoman las relaciones o en lo que se vuelve a renegociar o en lo que se redefine con qué compañía. Entonces, más que nada esa es la petición. No hay una obligación jurídica que sustente esta parte. Es simplemente una petición de una pues una petición que nos están haciendo a final de cuentas de renovar un contrato durante el tiempo que está cerrado. ¿Qué justifica a lo mejor poquito este contrato? Esto es como una línea telefónica. Sus servicios son como una línea telefónica. La línea telefónica ahí está. Los servicios ahí están. No los estamos utilizando porque no están abiertos a las oficinas, pero el servicio ahí está disponible. Entonces, de alguna manera me queda claro que si el contrato venció yo no tendría por qué renovar el tiempo que yo esté cerrado. De hecho, fue uno de los primeros argumentos que yo expuse allá con las personas de la Secretaría. Sin embargo, pues es una línea que está mandando a todos los municipios de que en algunos casos se cambia el contrato y en otros casos se haga un nuevo contrato porque la primera línea es cambiar el contrato original que a mí no se me hizo correcto puesto que nosotros ya estaba prácticamente vencido. Por eso se tomó la opción de renovarlo en vez de cambiarlo. Creo que es más delicado cambiar un documento previamente hecho a hacer uno nuevo, elaborar uno nuevo. Por eso se está pidiendo la renovación. Entonces, es una recomendación de la Secretaría. Podemos en un momento dado decir no, nosotros no nos apegamos, a mí los 200 dólares que me estás pidiendo no los quiero desechar. Podríamos tomar esa, adoptar esa postura, pero probablemente genere retrasos en el reinicio de expediciones de pasaportes y tenemos un buen de retraso con mucha gente que está queriendo tramitar con todo esto que ha estado parado. Entonces, no queremos poner en riesgo el reinicio de operaciones por esa cantidad que de alguna manera, pues sí, jurídicamente no está sustentada, me queda claro. Va a quedar sustentado una vez que se firme el contrato. Si no se firma el contrato, pues no hay obligación. Totalmente. De hecho, tú, tú lo has dicho, Chava, no está sustentado el contrato. De hecho, la renovación del contrato está bien, lo que está mal es el pago de ese 10%, porque ¿quién lo pidió ese 10%? ¿Por qué tenemos que pagar eso? Si aquí están las cláusulas del contrato. Si nosotros renovamos el contrato de abril a mayo, nos podemos apegar a las cláusulas que ya mencioné anteriormente. Y yo creo que volviendo al tema del 10%, los 249 dólares, porque creo que nos cobran 2,500 dólares aproximadamente por mes, pues no son empresas que anden muy necesitadas, porque, por ejemplo, Beridos, pues es una empresa multinacional que tiene su sede en Berlín, cuenta con oficina Munich, tiene 400 empleados, trabaja para Estados Unidos, Canadá, México, Grecia, Singapur, e igual, y Esisa de México, que es la parte mexicana, igual, trabaja para varias partes del mundo. No, creo que, yo no visualizo esas empresas pidiendo propinas o pidiendo porcentajes y más tan, tan pequeño, ¿no? Eso no me cuadra, no me cuadra el 10%. De hecho, la petición de la Secretaría es ampliar el plazo del contrato hasta mayo en las mismas condiciones, sin modificar montos. Esto del 10% es una negociación extra y muy por aparte directamente con la empresa, no es con la Secretaría de Relaciones. No, por eso, con las empresas, que no creo que las empresas siendo la magnitud que tienen, que son, pidan, oye, dame 250 dólares para tratarte bien, ¿no? Pues a mí también lo que pasa, regidor, que la línea y la petición de la Secretaría es en las mismas condiciones y circunstancias que veníamos manejando desde el 1 de enero. Entonces, partiendo de ahí, existe la obligación. Luego tendríamos que jurídicamente invocar las cláusulas que nos acabas de leer para poder quedar eximidos de la obligación de pago. Entonces, me queda claro todo esto, pero de alguna manera se percibe de una manera más sencilla el erogar un 10% y mantener la relación sana que nos están sugiriendo, este, que hacer todos los trámites jurídicos y retrasar la reapertura y el reinicio de operaciones de la oficina, de la ventanilla de relaciones exteriores. No se tendría que retrasar, Chava, si se firma un contrato, un convenio a partir del 1 de junio, a partir del 1 de junio debe prestar el servicio. En verdad, el 10% me suena más bien a un acto de corrupción de estas empresas y es que estas empresas están pidiendo ese porcentaje. Ahí está el contrato, ahí están las cláusulas y si nos apegamos a ellas no tendríamos que tener este problema. ¿Alguien más quiere comentar? Yo, 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 por favor. Adelante, Conchita. Ya, gracias, presidente. Bueno, primero que nada, este, creo que es una muy buena observación lo que está haciendo nuestro compañero regidor sobre un contrato. Segunda, nos mandan los documentos, nos mandan el contrato y yo no veo aquí la petición que sería algo sustentable de relaciones exteriores donde diga háganles el contrato y denles el 10% o denles una propina para tenerlos chiquiaditos. Yo no veo en ningún momento de todos los documentos que nos mandaron y que lee uno, veo esa hoja donde dicen que nos chantajearon como quien dice que para seguirlos teniendo tengamos que tener esto. Esa hoja sería primordial para poder autorizar porque si tuviéramos eso así como nos mandan todo lo demás, bueno, pues a lo mejor sí y tenemos una prueba donde relaciones exteriores está chantajeando o está pidiendo la dádiva y en segunda, si esto se llegara a retrasar, por eso va a haber un contrato donde usted síndico tendrá que ejercerlo y donde se tendrá que decir que no tienen por qué retrasarnos un servicio donde se está dando y se está contratando a partir de. Entonces, yo creo que esto no está fuera, está completamente fuera de lo normal, fuera de la petición y mi punto de vista es que esto no es legal, así de fácil. Con lo que nos están dando, si nos hubieran mandado la petición de relaciones exteriores donde dice que se haga el contrato de nuevo y que se les dé el 10% o el 20%, ok, ahí está claro, pero así está dudoso. Regidora. A ver, Chava, le damos chance de que hable Carmelita y luego enseguida tuya para dar la votación, por favor. y lo más instalado a las relaciones exteriores. Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues yo nada más quería decir algo que ya dijo Conchita, que si nos mostraran ese oficio que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues esto se simplificaba y se acababa la discusión y se facilitaba darle salida a este punto. Yo creo que si nos muestran ese documento que lo pueden tener ahí a la mano, pues ya, con eso facilitamos mucho la salida de este punto. Adelante, Chava. Gracias. El documento lo tienen en su mano ustedes, en la tercera hoja. Ahí está el oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde viene la corrección del convenio, donde viene y sugiere que cambiemos el tema del contrato. Ustedes lo pueden ver ahí. Sí, Chava, de hecho, sí lo vemos. No, Chava, perdón, no me refiero a este documento, me refiero al documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado o de México, porque que lo mande la oficina de aquí de Tepatitlá, pues, representa a la Secretaría de Relaciones, más, no es la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sí? ¿Tiene que oye entender? Es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que los tenemos. Sí viene, Carmelita. Creo que no está bien. Pero lo firma la licenciada Valia, o sea, es la directora de aquí. No, lo firma. Es esta. Adelante, Betty. Gracias, gracias, perdón por la intervención, buenas tardes. Nada más, síndico, aquí no habla, de hecho, aquí dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores le manda al consorcio, y el consorcio da contestación y es lo que nos hacen llegar. Nada más aquí dice que se acepta la modificación al instrumento legal en los términos solicitados como el que prestar al servicio con las mismas condiciones y precios pactados. Lo que yo le estoy entendiendo a mis compañeros, al regidor Rigoberto y a Conchita, es que en ningún momento dicen el 10%. O sea, sí da la sugerencia que se haga nuevamente el contrato del 15 de enero del 2019 al 31 de marzo de mayo, perdón, del 2020. Más no hablan de un porcentaje. A mí me gustaría saber dónde se hace la sugerencia que usted decía del 10 o el 20% de lo que se paga mensualmente. Gracias. Le vuelvo a explicar, me quedo. Este documento que ustedes están viendo por favor, porque no se escucha. Gracias. El documento que usted está viendo efectivamente es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es donde nos dice que cambiemos las fechas del contrato y que mantengamos los precios y condiciones pactadas. Esto es los 2,400 y tantos dólares que se pagan cada mes y que se mantengan. Entonces, apegándome a lo que leyó el regidor Rigoberto, es cierto. Hay unas cláusulas de contingencia que podemos invocar. Hay unas cláusulas de fuerza mayor que podemos invocar para no pagar. Se renueva el contrato o se redefinen las fechas como lo está sugiriendo la Secretaría, pero la obligación persiste porque el servicio lo está prestando. Que no lo estemos utilizando es una cuestión diferente. El servicio ahí está disponible. Entonces, partiendo de esa parte de que Verizano, ¿cómo se llama? Veridos, Veridos, está dando el servicio y está disponible en la oficina. Nosotros no tenemos abierta la oficina. Ahí habla de la corresponsabilidad y la bilateralidad que invocaba el regidor. No obstante ello, podemos jurídicamente decir que no vamos a pagar por causa de fuerza mayor. Me queda muy claro. Incluso podemos decir que no podemos celebrar un contrato si no lo estoy usando. Pero la recomendación viene directamente de la Secretaría de Relegaciones Exteriores por una licitación nacional que hicieron porque ese sistema lo manejan a nivel nacional y la negociación del 10% no fue con la Secretaría. La negociación fue oye, pues voy a renovar contigo pero no me estás dando el servicio, ¿cómo te voy a pagar? Esa fue la negociación con Veridos. La Secretaría nos sugirió. Nosotros negociamos con Veridos decir, ¿cómo te voy a pagar? Porque tú negociaste con la Secretaría. Yo no te voy a pagar. Entonces dijo, ofrezcanme algo serio y algo a nivel de acuerdo de ayuntamiento y es por eso que está el punto aquí. No es porque nos hayan sugerido, no, no. La obligación persiste. Insisto, tendríamos que invocar, como tenemos que renovar y tendríamos que invocar la cláusula de causa de fuerza mayor y probablemente no tengamos la obligación de pagar. Pero se subió el punto porque consideramos un poquito más sano el que si bien no es mucho dinero y no están tan necesitadas, son empresas de mucho dinero, pero simplemente como para conservar la relación y no como darles una propina ni dadiva, sino simplemente como para decir que estamos haciendo las cosas y que queremos seguir contando con ellos que al final de cuentas la línea la va a volver a marcar la Secretaría. Yo no sé si vayamos a regresar y abrir la oficina el primero de junio ni tampoco sé si el primero de junio la Secretaría nos indique que firmemos con una empresa diferente. Eso tampoco lo sé todavía. Ahorita lo que sí queremos zafarnos es de la obligación de pagar los 2.400 sin invertir un problema jurídico invocando cláusulas que a lo mejor te indicamos la razón, pero pues no veo yo tan oneroso los 240 dólares probables que se tendrían que pagar en este sentido. Igual, todo está sujeto a apreciación y a que cada uno de nosotros votemos en este sentido. Así es, Salvador. Esa es la hoja que pido. Esa, donde está el convenio con la empresa. Esa es la hoja que te pregunto, que dónde está. Es que es un convenio que debe de estar por ahí guardado. Aquí viene el nuevo, que son las mismas condiciones. Viene el ejemplo del nuevo. El convenio del 10%. El convenio que hicieron... Ah, no, ese todavía no se lleva. No lo puedo llenar, regidor, hasta que no esté aprobado. Ese hasta que no se apruebe yo puedo llenarlo para poderlo mandar a que se formalice. Mientras no se apruebe yo no puedo presentarlo. Ahorita se presenta el formato del contrato nada más para que ustedes vean lo que contiene y cómo va. Pero los datos se llenan y se formalizan después de que tengamos un acuerdo. Y tendrá que firmarse y que formalizarse ante las personas, ante las partes que intervienen. Por eso es que está así. Conchita, es que está muy simple. A nosotros la Secretaría de Relaciones Exteriores le hace esta solicitud donde le dice que nos pueden cobrar el mes de servicio, ellos reciben y ellos no le externan a nosotros. Lo que yo estoy entendiendo y creo que todos entendimos es la empresa, los proveedores nos dicen a nosotros oye, ¿sabes qué? La Secretaría me está amparando que me tienes que pagar pero vamos negociando nosotros alguna cantidad. Entonces ellos, el ayuntamiento le está sugeriendo el 10%. Realmente no existe ningún papel que plasme esa cantidad. ¿Es así verdad, síndico? Sí, así es. A ver, perdón, como derecho a réplica, chava, nos estamos confundiendo. Este contrato, este contrato, perdón, derecho a réplica, este contrato ya venció, ya venció, chava. No se está prestando ningún servicio, no debería estar prestando ningún servicio. Este contrato venció el 31 de marzo. Por lo tanto, no se renovó y aparte que ya a partir del 1 de abril no había servicio de pasaporte. Entonces, el tema es por qué hasta ahorita en todo caso quieren renovar esto. Y segundo, no es posible en gobierno estar dando este porcentaje. en todo caso, yo pido el documento donde la empresa Veridos o la otra empresa está solicitando el 10% de esto por nada. No podemos autorizar este que a todas luces se ve como un acto de corrupción porque no es posible. No vamos a recibir ninguna prestación. Yo invito a mis compañeros de regidoria para finalizar yo con este punto a que no seamos partícipe de un acto de corrupción como este. No puede ser que la empresa nos esté pidiendo un 10% nomás para guardar para tener buena relación. No, no es posible. Bueno, yo también contestando como réplica, Rigo, si hay o no hay un acto de corrupción tenlo por seguro que no es en este gobierno. Será con otras instancias y otros niveles porque las negociaciones con Veridos no las hace el municipio de Tepatitlán. Las hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y es la que nos manda la línea. Entonces, si damos nosotros esa lana también va a ser partícipe el gobierno de un acto de corrupción. Lo más digo, si hay o no hay acuerdos misteriosos, por decirlo de alguna manera, no están aquí dados. Aquí lo que hacemos es recibir las indicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder seguir teniendo el servicio de pasaportes. Pero acaba de contestar usted hace unos segundos que esa negociación es con nosotros. O sea, ¿cómo me dice ahorita que eso no es parte? Si esa negociación, o sea, ahora sí ya, no entendí. Usted está diciendo que no responde. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Le vuelvo a decir. Bueno, le vuelvo a explicar. La negociación es respetar precio y costo. No sé si me doy a entender. La indicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores es respetar precio, condiciones y costo. Y lo que hicimos nosotros fue tratar de que no fuera tan oneroso. Porque de alguna manera, hasta cierto punto, dependemos de lo que decida la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguir teniendo el servicio de pasaportes como municipio. Igual, esto puede cambiar, incluso puede desaparecer la ventanilla, puede pasar muchas cosas. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo no estoy diciendo la postura de nosotros para no pagar los 2,400 y tantos dólares que nos está pidiendo que paguemos la Secretaría al renovar este contrato o al ampliar el plazo del contrato. Es todo. Y sí, se hizo una negociación extraoficial o como usted le quiera llamar con estas personas para que no pagarles lo que nos está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el regidor. Tenemos elementos jurídicos para no pagar un solo peso, pero ponemos en riesgo la buena relación que hay, podríamos entrecomillar, entre los servicios que nos presta la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que nosotros les prestamos a la región, porque no nomás les prestamos a la ciudadanía de Tepatitlán, sino que la oficina es regional. Y los números que da la región creo que son más altos que algunos municipios más grandes como algunas oficinas de Zapopan. Entonces, obviamente, les repito, jurídicamente, sí hay sustento, como lo dice el regidor. Esto es simplemente una negociación para facilitar las cosas, para seguir trabajando de una manera el día que se reinicien las labores. y sí, pues sí, tiene un costo, pero, pues a final de cuentas, les repito, está sujeto ahorita a como invita el regidor, a que cada quien razone su postura y elija si nos complicamos la vida de alguna manera que no tendría que ser, pero desafortunadamente esos acuerdos no se hacen aquí, se hacen a nivel nacional, es un acuerdo a nivel nacional, no sé ahí que podamos, cada quien tendrá su juicio y cada quien tendría su voto en el momento de decidir. Chava, a ver, doctor Demetrio y Víctor, ya para finalizar, porque de verdad ya nos extendimos mucho en este punto. Sí, brevemente, nada más comentar, estamos ahorita en situaciones de incertidumbre y yo considero que ante la incertidumbre tenemos que actuar nosotros en congruencia jurídica. La verdad, lo que se está hablando de dinero no es mucha cantidad, la forma en que se está pidiendo, el problema es que ahorita nuestro cívico nos comenta, ya han creado muchas palabras desde indicación, desde petición y luego a ratito me preocupa pues que ya como si fuera una condición de que si no pagamos no vamos a tener el servicio. La verdad es que ahorita no tenemos ningún servicio ni en abril ni en mayo. la verdad es que este contrato que nos están dando ahorita para analizar es un contrato que ya está en este caso fue de enero y de febrero. Esta cláusula que viene ahí que mencionó Rigoberto dice que puede extenderse hasta dos meses sin pago que todavía estamos en tiempo más sin embargo no viene ahorita y el síndico ya lo comentó que quiere que se haga un nuevo contrato un nuevo convenio no sé cómo le llamen de ahorita lo que es abril y mayo pero tendríamos que tener nosotros la propuesta de convenio que no la tenemos ahorita esto es un convenio ya vencido los regidores trabajamos sobre asuntos claros y concretos y jurídicos no sobre arreglos que se puedan hacer en otros niveles el municipio es autónomo para tomar sus decisiones y a nosotros nos compete asumir los riesgos que pudieran derivarse yo sí concluyo comentando que si no hay servicios no tenemos que hacer ningún convenio si de repente la comisión de hacienda se acordó que se dieron 10% pues ese es otro acuerdo diferente un convenio pero no es un convenio porque el convenio habla de cláusulas y las cláusulas hablan de servicio y de pagos y yo no veo ningún servicio en este caso de abril y de mayo quiero con eso terminar mi intervención siendo breve gracias adelante Víctor tienes el uso de la voz ¿qué tal? pues permiso presidente buenas tardes a todos pues ante este punto polémico creo que hay que dar el apoyo de mi parte estoy a favor pero no sé cuánto es el monto creo que son millones o de qué estamos hablando porque no tengo el dato ahí nomás pregunta ahí para el síndico por favor si tienes el dato gracias el dato de la reta mensual regidor son dos mil cuatrocientos y tantos dólares no pero de lo que vamos a pagar el diez por ciento el diez por ciento son doscientos cuarenta y nueve dólares doscientos cuarenta no son millones Víctor pero es dinero del municipio así sea un dólar un peso un centavo bueno les pido levanten su mano los que estén a favor en aprobar el punto expuesto en contra uno dos tres cuatro cinco seis ¿quién es el otro en contra? Demetrio seis son seis Toño en contra y son seis el voto de la residora norma porque no la veo no aparece desde hace rato no está en sesión se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio y las empresas denominada Averidos México S.A. D.C.B. e ICISA México S.A. D.C.B. de igual manera se autoriza los demás puntos del mismo Luis Arturo no le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso el inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se apruebe que por los meses de abril y mayo de 2020 se otorgue el apoyo del 50% tomando como referencia la cantidad derogada en el mes inmediato anterior a los instructores que integran la red municipal de talleres artísticos desde Patitlán quienes prestan su servicio en la dirección de arte y cultura segundo se autoriza erogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago del proyecto 98 red municipal de talleres artísticos partida de 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues me gustaría para entrar en detalles de este punto me gustaría referirme también al punto ya que están prácticamente en la misma sintonía o en el mismo contexto escuchando ahorita pues lo que tenemos que hacer a lo jurídico o a lo legal me gustaría iniciar con la explicación de que pues existe un contrato del municipio con las zonas que imparten los talleres de arte y de deporte y me gustaría referirme a la cláusula número 7 o 7 7 cláusula donde dice en casos fortuito o de fuerza mayor dice en caso fortuito o de fuerza mayor como incendios temblores apagones tromba terremotos motines epidemias disturbios o por disposición gubernamental las partes quedan liberadas de cualquier responsabilidad si por alguna de estas razones no se pudiera cumplir con el servicio con el servicio motivo de este contrato única y exclusivamente durante el periodo que duren dichas circunstancias extraordinarias reanudando las obligaciones de las partes en cuanto estas cesen siempre y cuando sea posible su realización y previo acuerdo de las partes bueno pues hago referencia a esta séptima cláusula porque pues aquí queda claro que en la situación que estamos viviendo por la pandemia COVID-19 pues quedaría anulado el que se tiene con los test o en el caso del inciso siguiente que es el correspondiente el GEM pues con las personas que imparten el deporte ¿no? Entonces bueno yo lo que quiero mencionar es que aunque jurídicamente podemos deslindarnos de cualquier obligación de pago a estas personas sin embargo yo a nombre de yo creo que de mi fracción porque creo que todos estamos en el acuerdo y como presidente con la facultad que tengo como presidente de la Comisión de Arte y Cultura pues estamos proponiendo un 50% una vez que vimos la Comisión de Cultura y que lo turnamos a la Comisión de Hacienda porque tratándose de dinero pues ya quedaríamos deslindados la toma de decisión en la Comisión de Cultura ¿no? Porque como les digo pues la cláusula es muy clara donde dice que ya no tenemos ninguna obligación sin embargo bueno aquí decimos que el 50% porque el 50% lo discutíamos lo platicábamos eh vamos a decir vamos a lo que dice la cláusula y no diga más ¿no? que eso sería legalmente la acción que debería de corresponder sin embargo queremos apoyar esa es la propuesta apoyar a quienes han trabajado en estos talleres y que de alguna manera pues eh han han seguido a pesar de de la cuarentena de como nos han propuesto quedes en casa y y todo este tipo de ejercicios que nos han propuesto para para combatir esta epidemia este ha habido maestros o talleristas que si han impartido sus clases y para las cuales nosotros mencionábamos en en la Comisión de Hacienda bueno pues si se presentan evidencias pues adelante ¿no? eh hay que apoyar a esos talleristas ¿no? y finalmente decidimos que presenten o no presenten evidencias porque si hay en en el caso de varios maestros si hay evidencias presenten o no presenten pues eh aportar un 50% porque finalmente la mayoría de estos talleristas no no viven eh única y exclusivamente esta labor eh en su mayoría todos tienen otros ingresos sin embargo pues nosotros lo vemos a bien eh obviamente pues nos estamos despegando de la ley ¿no? porque el el contrato es muy claro y dice que no no tenemos ninguna obligación pero si queremos apoyar si queremos este aportar algo a estos eh a estas personas de nuestro municipio que da talleres de danza de teatro de pintura y y de muchos más es una lista muy grande y pues queremos apoyar esa es la propuesta eh que finalmente pudiéramos decir ¿por qué no les damos el cien por ciento? bueno ya les decía hay quienes sí han podido impartir hay quienes no han podido impartir sin embargo eh aunque no tengamos la obligación lo vemos a bien eh aportar esta esta cantidad que corresponde a una lista que ustedes tienen donde dicen los nombres de quienes son los talleristas y este para no para no herir susceptibilidades y decir a fulanito sí le damos el cien a perenganito no más el treinta eh en un acto de gratitud hacia estos talleristas pues tomamos la determinación en la comisión de aportar un cincuenta por ciento es cuanto adelante doctor tiene el uso de la voz adelante doctor y bueno este perdón no sé si me escuchan se halla mucho ruido este ya lo excuso el regidor Gustavo yo quisiera comentar pues que en lo en lo particular lo analizamos ahí en la en la comisión de hacienda aunque no se nos permitió pues tomar el acuerdo porque se iba a tornar a hacienda pero nos comentaba el el director de de este departamento que ya todos muchachas ya ya la la este vamos la certificación o validación de que estuvieron trabajando que estuvieron impartiendo sus talleres yo considero que el trabajo es sagrado y el trabajo que están realizando ellos no es el que nosotros apoyemos ahorita con un cincuenta por ciento porque un trabajo igual necesita remuneración igual y en justicia un trabajo realizado de una manera adecuada como lo hicieron ellos hay que merece el cien por ciento de su de su trabajo yo quiero comentarles que el trabajo virtual es más difícil que el trabajo presencial no sé si a usted les ha tocado pero es mucho más fácil hacer el trabajo de una manera presencial yo soy maestro en algunas escuelas y me es mucho más fácil poder dar los temas y las clases en forma presencial que en forma virtual las personas estas que estamos comentando igual también los del deporte entre los del deporte no fue su petición así de que estuvieran trabajando sino que van a cubrir una vez que se termine la contingencia con el trabajo extra pero es el trabajo extra no podemos escatimar el trabajo ni ni tasarlo un cincuenta por ciento menor porque justicia es más difícil los trabajos de tipo virtual que los de trabajo presencial yo considero que sus directivos son los encargados de estar viendo si están realizando el trabajo si están supervisando o no y ellos son los encargados de que tengan también las evidencias de su quehacer y de su trabajo yo propongo que todas las personas que tengan evidencias de trabajo y sobre todo virtual que se les pague cien por ciento de su trabajo porque las horas de trabajo deben de deben de darse igual a igual remuneración si algunas personas no están trabajando de repente si pedirles como dice la regidora perdón la directora Mónica que una vez pasando la contingencia se comprometan a trabajar en tiempos extras las horas que no dieron de una manera o otra igual también pagarles a ellos sus horas completas pero al cien por ciento yo mi propuesta es que sea el cien por ciento del trabajo de estas personas y por humanidad sobre todo pues más por mantener los ingresos de las personas cuando se comprometan a hacer un trabajo que lo van a hacer posteriormente igual de una manera u otra pues remunerarse de la misma forma es todo si presidente con su permiso yo estoy de acuerdo en que en lo que hace mención el regidor Demetrio y yo simplemente quiero resaltar pues la cláusula de la que hice mención al inicio para que luego no se preste a los comentarios que se hacían hace un momento pues en el en el otro punto que no caigamos en la ilegalidad cuando ya hay un acuerdo por eso hago mención y y este pues que sepamos que si tomamos cualquier determinación que notemos pues está fuera de lo que dice el contrato ¿no? porque el contrato es muy claro y nos dice que aquí se deslindan responsabilidades se termina el contrato con esto que está sucediendo sin embargo si nosotros determinamos el porcentaje pues ya es como lo mencionaba pues es un acto de gratitud y y de valor de valorar el trabajo que están haciendo estas personas entonces pues la propuesta es esa el 50% porque también estamos analizando las arcas municipales cuánto está ingresando a nuestro ayuntamiento en Hacienda Tesorería Municipal y cuánto sí podemos alcanzar a cubrir y cuánto no porque sabemos que las contribuciones se han frenado en un alto porcentaje entonces pues para para aunque tenemos un presupuesto yo sé porque más de alguien ha de mencionar bueno hay un presupuesto pero cuando presuponemos no significa que contemos con lo que presupuestamos entonces pues esta es finalmente la propuesta y por mi parte pues nada más que quede claro eso que cualquier determinación que hagamos es un acto fuera de el contrato porque el contrato es muy claro y es una voluntad del ayuntamiento y es una gratitud del ayuntamiento muchas gracias adelante con Chita y luego Betty gracias presidente gracias este Gus nuestro presidente de la comisión donde lo vimos lo analizamos estuvimos discutiendo bueno pues efectivamente lo que propone el doctor Demetrio era una propuesta que hice en la comisión y este no fue aceptada porque la mayoría votaron en contra yo quisiera que en este momento todos mis compañeros regidores que están ahorita me gustaría que pusieran atención un poquito tengo compañeros maestros regidores que han dado clases por línea y que saben la dificultad que hay los maestros de Casa de la Cultura me di a la tarea tengo 27 correos de diferente de todo la mayoría de los maestros de la Casa de la Cultura que enviaron su proyecto de trabajo una misión una visión un objetivo y cuál sería en línea propusieron analizaron cuántos de sus alumnos y me gustaría que lo vieran quieren ahorita les leo por lo menos 3-4 correos donde dicen de tantos alumnos que tengo de 59 alumnos tengo tantos que pueden estar en Whatsapp tantos que están ya tomando clases por este medio y tantos que no tienen ningún medio de ese serían 10 nada más de 59 alumnos todos los demás alumnos tienen y que además a partir desde marzo tengo también evidencias tengo Whatsapp que mandaron donde está la pantalla donde está desde el 29 de marzo ya respondiendo preguntas a sus alumnos y recibiendo videos y mandando videos para que ellos no se pudieran atrasar los proyectos y trabajos con misión visión objetivos alcances lo hicieron nuevo lo hicieron para esta temporada porque no querían que se retrasaran sus alumnos no han dejado de dar clases por lo menos por línea tienen toda la camiseta puesta de cultura y actividades no se me hace justo que por decisión de un escritorio como muchas veces lo veíamos los que somos maestros que vemos que por decisión de un escritorio las las demás personas que no ven lo que hacen los maestros deciden cómo y cuándo y por qué se hacen las cosas cuando nadie se dio el tiempo de revisarles verles el director de la casa de la cultura el día que tuvimos comisión con gustavo que la presidió ahí estuvo y nos dijo tengo los proyectos y los talleres los gustan no no lo vamos a ver en la otra comisión yo creo que hemos dejado a un lado el trabajo y la dedicación de los maestros para dar esto una cosa muy importante en educación y se los comenté el día de la comisión en educación decidimos apoyar a los auxiliares que están totalmente a quienes a los que están laborando y en este momento a quien se labora por eso digo si estoy de acuerdo bus que hay un contrato donde dice pero ese contrato dice y tú lo acabas de leer que en caso de que no se pudiera dar clases y si están pudiendo dar clases ahí es la diferencia del contrato si el contrato dice que en caso de que no se pudiera y que el ayuntamiento lo quisiera quitar eso es otra cosa claro si es disposición del ayuntamiento decir no queremos continuar con el apoyo o con su contrato bueno es diferente pero dice claramente que en caso de que el ayuntamiento decidiera o que no se pudieran dar clases en este caso se están pudiendo dar clases entonces yo creo que es conciencia de cada uno lo justo es lo que cada quien trabaja y los maestros que están trabajando que a eso se les pague eso exactamente lo justo Conchita y quien me puede decir cuántas horas trabajó virtualmente cada maestro yo quiero preguntar cuántas horas trabajaron para darles el 100% como no tenemos conocimiento yo opino el 50% para ser parejo presidente creo que mandaron una carta desde hace mucho tiempo que le hemos dado largas y si nos acercáramos al director de la casa de la cultura y al director de cultura podríamos tener estos resultados que me están mandando los maestros ahorita les muestro las evidencias de algunos que me mandaron les voy a mostrar las evidencias para que ustedes vean cómo están dando las clases algunos o si quieren les puedo mandar todas voy a seleccionar algunas fotos y les voy a mandar permítanme un segundo para que quede claro todo lo que yo les quiero mostrar yo también tengo todo eso Conchita y es una fotografía única y exclusivamente que está mandando un maestro únicamente una por mes me gustaría presidente me gustaría que viera las fechas y las fechas de cuando se están mandando no es una fotografía quiere ahorita vemos todas las que me mandaron si ese es el motivo de la decisión me permiten y cargo todas no cargue todas por motivos de tiempo pero yo con mucho gusto puedo mandarles el proyecto esta discúlpenme la tomé no supe pasarla ahí se ve y se ve la fecha aquí están ya otras y les voy a mandar aquí hay otro de otros maestros aquí hay un proyecto de trabajo cómo lo manejaron cómo se ven no sé si ustedes alcanzan a ver la maestra de San José de Gracia Mezcalate como plan y cómo ha ido impartiendo sus clases y cómo sube a plataforma sus clases yo sí les digo que si nos diéramos el tiempo de atender y verificar a cada uno de los maestros nos podría ser más fácil decidir esto lo mandaron desde hace ya algún tiempo esta petición y no se vio detenidamente como ustedes quisieran haberlo detenido a verlo el uso de la voz presidente adelante Gustavo si bien pues me gustaría complementar lo que está diciendo la regidora Conchita si nos dimos a la tarea si tenemos las evidencias bueno si tenemos los programas de trabajo que eso no quiere decir que es una evidencia si este aquí las tengo yo las tengo en físico si tengo un paquete si nos dimos a la tarea de investigar y de analizar y de revisar el tipo de taller que se está dando danza polinesia teatro teatro infantil y de adolescentes dibujo y pintura etcétera aquí tengo yo un paquete en físico de los planes de trabajo un plan de trabajo no corresponde a una evidencia si este a una evidencia total es una parte y aquí las tenemos eso es eso es cierto entonces pues no es algo tomado a la ligera es algo analizado este la información obviamente la obtenemos de la dirección de cultura y este pues la dirección de cultura es la que determina ya lo decía el regidor Rigoberto cuando estábamos viendo en Hacienda esas cosas no se determinan en Hacienda en Hacienda se determina el monto si el si cumplieron o no cumplieron y trabajando y quién no y qué están haciendo pues eso sí se revisa en la en la comisión de cultura yo sé que no lo analizamos con detenimiento dentro de la comisión pero a quienes nos corresponde pues nos dimos a la tarea de investigar y aquí está la investigación entonces bueno hablábamos también de de que si nosotros determinamos un 100 pues habrá quien a la mejor no por X razones no pudo llevar a cabo sus talleres y hubo quien sí sin embargo los talleristas están conscientes de que el contrato es muy claro y que pudiéramos decir no pero queremos decir sí y la propuesta es un 50% si alguien tiene otra propuesta pues adelante yo creo que ya tú lo estás dando ya lo dijo el doctor Demetrio sin embargo pues yo quiero hacer otra observación muchos de los fondos para poder dar una aportación para quienes hacen estos trabajos de talleristas se hacen a través de las aportaciones de los alumnos se crea un fondo y de ahí se pagan algunas participaciones o se cubren esas participaciones entonces pues al ser de manera virtual no hay ese ingreso para que haya ese egreso entonces por eso mencionaba yo que revisando pues el presupuesto la cantidad del 50% era una cantidad prudente para no dañarnos y para así poder aportar algo y decirles gracias a esos talleristas ¿verdad? y decirles sí queremos seguir contando con su trabajo aunque el contrato dice que no pero nosotros sí queremos y esa es la propuesta que tenemos ¿no? Es cuanto Adelante Betty Muchas gracias Regidor Gustavo bueno ya escuché lo del tema de cultura no me quedan muchas dudas al respecto pero en tema de fomento deportivo sí la verdad es que yo vi la lista que nos está presentando Mónica Orozco y pues muy 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 mal especificada para mi gusto en comparación de la de cultura en cultura sí nos hicieron el favor de poner instructor nombre completo por supuesto el taller el lugar donde lo realizan o las llevan a cabo las clases el costo por hora las horas a pagar en abril sueldo en abril cantidad de la factura etcétera etcétera y yo veo un fomento deportivo y solo me aparece el nombre por cierto incompleto ni siquiera dice la categoría de los talleres bueno en este caso son disciplinas deportivas no viene solo viene enero febrero marzo pero aquí en la parte de abajo dice que algunos tienen una cuota fija mensual y otros es por hora pero que me pudiera platicar regidor bueno creo que usted dijo que también iba a haber este punto no sé si usted me puede ayudar o alguien más porque la verdad si me quedan hablaban de un plan de trabajo de la casa bueno de los instructores de la casa de la cultura pero no hablamos nada de fomento deportivo alguien que me quiera ayudar al respecto por favor a ver a mí me gustaría que termináramos el punto F y luego continuáramos ¿no? si nos hicieron ah ok perdón muchas gracias es que como subieron los dos puntos juntos pensé que los iban a someter a votación antes de verlo de fomento deportivo disculpen regidor no no perdón yo al principio solamente te menciono que lo que iba a explicar yo era similar al punto G perdón al insisto G que corresponde también a un 50% de apoyo a quienes imparten deporte dentro de esa dependencia no yo sé que pueden surgir comentarios o preguntas como la que está haciendo usted regidora de exclusivas de deporte pero bueno el tema en sí es el mismo es muy similar la situación la diferencia pues ya las especifico las dijimos muchas gracias entonces lo vamos a someter por puntos separados el F y el G ¿verdad? entonces me espero al G gracias bueno te le dio el punto F y ese lo se va a votar adelante adelante doctor Demetri básicamente mi intervención también es cortita es un tema que hace rato comentaba presidente en relación a la a la constancia de que están trabajando los muchachos y el porqué también de que estos puntos se vean en cada comisión que le corresponde que ya también lo comentó el regidor Gustavo ahí este llegan los coordinadores y los directores que son los que están directamente trabajando con ellos mañana tarde y noche y son los que saben quiénes trabajan y quiénes no trabajan otras comisiones de repente tienen de repente el conocimiento pero como el caso de Hacienda de los dineros y de las partidas pero de repente no conocen todos los asuntos técnicos yo le pediría pues que pidieran a los coordinadores diaria y ellos saben qué están haciendo los muchachos cuántas horas trabajan quiénes tienen contratos directos quiénes están haciéndolo de forma ya más o menos constante pero yo mi propuesta es de que si se respete ese derecho al trabajo es igual de repente las horas laborables más difíciles cuando se trabaja en forma virtual y yo si quisiera no es mucho dinero la verdad el darles el 100% dado que inclusive ahí mismo el director de en este caso de Cultura nos comentaba que nosotros somos el único municipio que no les iba a pagar el 100% a las personas también entonces los otros municipios ahí nos comentó la persona que le apoya que sí que de hecho ya los otros municipios se habrán acordado pagar su 100% en este caso pero yo consideraría pues que sí hay que pagarle a quien trabaje y quien trabaje que se le dé el 100% en su trabajo en esa situación y en esas circunstancias al rato que veamos el asunto del deporte si quisiera opinar al respecto gracias yo por favor adelante Conchita gracias presidente bueno pues mi propuesta es al 100% a quien trabaja al 50% a quien no trabaja por apoyo quien sí trabaja creo que no estamos dando nada en contra de lo que nos dice el reglamento ya que en el ese inciso dice que por motivo de que sí se puede trabajar entonces no estaríamos en contra del reglamento y algo muy importante y no no me gustó no lo quería mencionar pero sí me preocupa que en la comisión se mencionó que esto no podría ser para despensa el quitarle su dinero de lo que está trabajando a una persona para dárselo a otra persona nena eso tampoco me gusta yo creo que el que está trabajando merece su sueldo hay que dárselo si no hay percepciones ahorita del ayuntamiento vemos que en la sesión pasada tuvimos millones de pesos de remanentes ¿por qué no apoyarle ahorita a nuestra gente que trabaja y que elabora y que está haciendo algo por la cultura de nuestro municipio ¿por qué no apoyarlos ahorita? ¿por qué no darles el 100% a quien dio una respuesta antes de la que la pidiera el municipio? ya estaban planeando cómo sacar adelante a la sociedad de Tepatita entonces sí compañeros regidores espero que entiendan cuál es por qué es mi necesidad porque sí soy maestra y porque sé lo que los maestros trabajan y porque sé lo que puede sembrarse en estos momentos de desesperación de muchos de encierro y de que no pueden ir a tomar las clases físicamente que por lo menos puedan grabar su video practicando haciendo subirlo y tener actividad en estas materias por favor sí me gustaría yo sé que tengo muchos compañeros regidores maestros que sé que saben de lo que estoy hablando y de lo que está haciendo un director de la Casa de la Cultura por promover y no dejar caer este sistema y que se siga promoviendo de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar muchas cosas van a ser por sistema hay que aprovechar esta situación para continuar así hay a mucha gente que le va a llegar que no los pueden traer a la Casa de la Cultura que de aquí en adelante podríamos manejar que por medio de WhatsApp puedan manejar y llegarles a muchas rancherías que ahorita no llegan y yo les dejo esto de tarea y ojalá ojalá y estén en mi propuesta al 100% a quien presente evidencias de que está trabajando en un proyecto de trabajo de que se va a hacer este llevar a cabo sus actividades gracias adelante presidente me gustaría dar un último comentario de mi parte adelante Gustavo sí nada más mencionar que bueno que no tiene lugar pues el comentario de las despensas ya que no se está proponiendo sí no se está proponiendo eso se propuso en la Comisión de Hacienda pero no está dentro de la propuesta aquí en la sesión entonces no me parece que hay confusión lo aclaro y pues sí efectivamente los talleristas quiero aclarar que no nada más son de la cabecera municipal es de las delegaciones está Mezcala Capilla Tecomatlán las Capillas San José de Gracia este efectivamente pues aquí están las propuestas de trabajo y y quién sabe qué nos vaya a pasar en junio entonces por eso hay que considerarlo yo también les dejo eso de tarea revisando lo que se determina ahorita también hay que valorarlo porque aunque esto al parecer en nuestros gobiernos estatales nos están dando ya luz verde para ir saliendo finalmente no sabemos dónde vamos de proceder en junio y también hay que irlo considerando muchas gracias bueno les pido levanten su mano o su tarjeta si están a favor de aprobar yo quería hablar desde hace un rato adelante Carmelita gracias presidente bueno yo nada más quiero comentar que estuve en la comisión de cultura con con el regidor Gustavo y yo fui la que mencioné que existía un contrato con estas personas de talleristas y que había la cláusula que ya todos conocemos que la leyó puntualmente el regidor yo lo señalé pero dije que aún que existiera esa cláusula yo estaba a favor de que se le siguiera pagando a estas personas y él hacía alusión al punto anterior y decía que hablábamos también de un contrato y de una cláusula y que por qué íbamos a hacer la diferencia con esto si era muy similar no es similar no tiene nada que ver ya que el contrato del punto anterior es de una empresa multinacional que no le afecta económicamente en nada la suspensión de labores por un mes o por dos meses en cambio estas personas aunque dicen que algunas trabajan en otra cosa algunas no trabajan en otra cosa es un medio de vida entonces yo sí creo que por humanidad que sé que la presidente es su parte grande ser humanitaria yo pienso que por ese lado de humanidad debemos darles como dice la regidora Conchita lo justo quien está trabajando correctamente quien está impartiendo estas clases quienes están esforzando remunerarles el 100% y quienes nada más hayan quedado al margen o no se actualizaron o por el motivo que sea bueno darles un apoyo eso yo llamo justicia la igualdad no es justicia la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde no pido igualdad pido justicia y por último tengo entendido me corrigen si estoy mal que el municipio apoya a las algunas escuelas oficiales de gobierno con el pago del salario de las personas de intendencia tengo entendido recuerdo algo de eso en el presupuesto díganle se está retirando ese apoyo a todas esas personas de intendencia en las escuelas porque ahorita están cerradas las escuelas y no realizan trabajos de intendencia o se les está apoyando con el 100% yo sé que sé la respuesta sé que se les está apoyando con el 100% y estoy totalmente de acuerdo tienen que vivir tienen que seguir viviendo así como el gobierno estatal y federal nos han estado motivando a los que tenemos empleados a que hagamos un esfuerzo y les paguemos su sueldo íntegro para que puedan pasar lo mejor posible esta contingencia bueno pues también nosotros gobierno vamos poniendo el ejemplo y vamos haciendo ese esfuerzo finalmente Dios no desampara a nadie y estoy segura que al municipio no le va a faltar recursos para salir adelante con sus compromisos muchas gracias adelante Chava gracias yo no más quería comentar que celebro que estén considerando en apoyar a los instructores a a toda esta gente que algunos como bien dicen de alguna manera su modus vivendus es este este no obstante yo veo muy difícil comprobar quién de veras está cubriendo el 100% de las horas aunque manden evidencia de videos y demás va a ser muy difícil va a ser va a estar sujeto a un criterio que de nada va a servir este porque no va a ver cómo comprobar el 100% de las horas por otro lado respecto a lo que dice Carmelita la regidora Carmelita comenta que no es lo mismo si es lo mismo son prestadores de servicios la diferencia estriba en la necesidad tal vez pero el contrato jurídicamente es lo mismo es un intercambio de servicios y de prestaciones me das un servicio yo te pago el servicio ahorita no me lo estás dando pues no te lo tengo por qué pagar pero qué bueno que esté tomando el acuerdo de ayudarlos y ciertamente abogo por lo que comenta la regidora Conchita en el sentido de que si hubiera manera de comprobar pues sí quién sí dio las clases al 100% pero por comentarios y pláticas extraoficiales con el mismo director es muy difícil tener veracidad de que efectivamente se cumplió con todo el horario por otro lado el comentario de la regidora Carmelita del apoyo que se les da a las personas de la Secretaría de Educación Pública es para administrativos y unos cuantos de intendencia creo que son tres o cuatro no sé por ahí que me corrija la regidora blanca y no se les está pagando solamente se le pagaron 13 o 14 días en el mes de abril únicamente que fueron los que efectivamente elaboraron e hicieron labores en algunos a distancia y algunos de manera presencial sobre todo las de la CIO que fueron algunas veces ahí a las escuelas a limpiar pero no se les está pagando el 100% solamente algunos días la regidora traerá el dato la regidora blanca el dato más preciso de lo que se pagó es lo que yo quería comentar gracias adelante blanca digo nada más para aclararle a la regidora carmelita si es verdad tuvimos la comisión de educación en el caso de educación existe un convenio que ya viene establecido desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre y solamente como ustedes lo recuerdan ese convenio establece los días laborados que conllevó a que solamente trabajaron 11 días en el mes de abril y solamente en este caso tenemos el apoyo de 22 auxiliares y 3 apoyos de intendencia entonces son los que con los apoyos que contamos en las escuelas era nada más mi comentario y esto se manejó en base a las reglas de operación que para este para esta partida tenemos unas reglas de operación que nos respaldan y que es el motivo el que tanto lo vimos en la comisión de educación y se aprobó que se continuara con el pago como ya estaba en dicho convenio dado que debido a la contingencia están trabajando a distancia como lo marca las las como nos lo están marcando las autoridades muchas gracias bueno no entendí no entendí se les paga o no se les paga no entendí si se les si se les se va si se les va a pagar señal que ya laboraron en el mes de abril carmelita tu micrófono estaba apagado no te escuchamos perdón perdón no me di cuenta digo que este nada más se les va a pagar unos días del mes de abril y ustedes díganme son personas muy necesitadas de recursos muy escasos de qué van a vivir estas personas o sea ahí yo sí apelo a la humanidad del gobierno porque nosotros mismos provocamos que se que se desaten otro tipo de de situaciones desagradables por la necesidad pero en fin pues ya no quiero extender este punto yo ya di mi punto de vista lo que creo que en justicia se debe de hacer pero bueno pues ya este que concluya quien deba concluir adelante chache gracias este bueno ya varias de las cosas que iba a comentar ya las platicó Carmelita sobre todo el tema de justicia de darle a cada quien lo que le corresponda entonces está la propuesta que salió de la comisión que es un 50% a todos y está yo propongo la que se suba también a votación como en otras ocasiones lo hemos hecho la propuesta de Conchita que es el 100% a todos aquellos que si este dieron sus clases obviamente la evidencia está Luis Arturo que da clases ahorita virtualmente obviamente la evidencia se puede sacar y las áreas correspondientes pueden hacer ese trabajo entonces estoy que se voten que se voten esas dos propuestas la del 50% todos y la del 100% a todos los que si dieron sus clases cumplieron con el contrato y los que no que se les apoye con el 50% adelante Luis Arturo si buenas tardes mi intervención y lo mencioné el día de la comisión a partir de que de que se pueda solicitar las evidencias todos los vamos a tener comentarles Conchita mencionaba al principio centros educativos pidieron que el sueldo disminuyera y puedo comprobar que el sueldo disminuyó si aún constando que existen evidencias y con sueldos contratados los sueldos se solicitó no por petición más bien se nos informó que el sueldo iba a bajar en un porcentaje entonces ciertamente se pueden pedir evidencias hay quienes tienen las evidencias porque subieron algunos videos y demás si las hay si se tienen y me consta que a partir de que estos temas se empezó a tratar muchos se dieron la tarea existen planes de trabajo existen existen actividades no todas se pueden supervisar es imposible supervisar a distancia que las actividades se realicen de manera efectiva yo mi comentario en concreto es este en centros educativos salvo los que tienen plazas los que tienen un convenio basificados están recibiendo íntegro su sueldo los demás no me sumo en ese en ese aspecto y no me siento perjudicado es un ingreso menos pero ahorita la contingencia las empresas están haciendo eso en ese sentido bueno desgraciadamente o afortunadamente este punto se dictaminó en comisión entonces solamente hay una forma de votarlo como se está exponiendo en otras ocasiones hemos puesto otra propuesta con la mano le solicito le solicito que las dos la ponga votación le solicito que ponga en votación las dos propuestas presidenta total la va a ganar como siempre cuál es el problema regidor no es que la próxima vez que salga la comisión las dos propuestas en esta vamos a votar solamente una propuesta la propuesta propuesta la que se propuso aquí se propuso en comisión y no la aprobaron le solicito presidenta que las dos propuestas las someta a votación tenemos la facultad de hacerlo nadie nos lo puede quitar adelante chava la orden del día fue aceptada y la orden del día trae el punto con el 58% salvador síndico dígame lo que comisiones tratamos no es palabra de dios se lo ha dicho a la presidenta y se lo digo a usted aquí venimos también a discutir a pulir y a proponer permítame terminar si me permite terminar con todo gusto adelante termine con todo el respeto que me merece ya sabe igualmente chava este yo digo una cosa la orden del día fue subida con este punto acordado en comisión si se acordó en comisión es para discutirse aquí en cabildo y aquí en cabildo se va a discutir si se vota a favor o en contra nada más si usted quiere promover un 100% como lo sugiere la regidora Conchita hay que subirlo a comisión para volverlo a traer a cabildo no síndico así no es esto usted cree que es así a lo mejor peco de ignorante pero creo que así es a ver doctor quería hablar no así no funciona síndico el cabildo es el lugar máximo donde se discuten todos los problemas del ayuntamiento no son en las comisiones aquí en cabildo todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas argumentarlas y sobre todo sostenerlas y en este caso se pueden hacer a estas propuestas aceptarlas o no ustedes tienen toda la la facultad de decir no la aceptamos y eso es válido también bueno es respetable las ideas la expresión no se limita pero creo que hay formas y las formas son por eso son las comisiones sino pues para qué son las comisiones traeríamos todos los puntos a discutirlos aquí cabildo directamente aquí se pulen se acaban de trabajar síndico ¿cómo? aquí se pulen se acaban de trabajar los puntos es que no es palabra de Dios las comisiones yo lo veo aprobado en comisión ya lo hemos hecho en otras sesiones yo no he estado en las otras sesiones no pues no ya sé que no se nota yo lo que les digo es lo que formalmente desde mi punto de vista debe de ser desde como se supone debe de ser un acuerdo de comisión se sube y se vota en cabildo si en cabildo surge otra necesidad otra propuesta eso es lo que están haciendo que es como este caso en esta votación nada más vamos con la votación les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto como se presenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis nueve no en contra como lo presenta la regidora con chica en contra en contra se aprueba la propuesta que se presentó en el orden del día presidente ¿quiere hacer un comentario? adelante Miriam gracias rapidísimo nada más sí me gustaría decirle pues a los ciudadanos y a los maestros que seguramente nos están viendo sí recalcar que hay un contrato que dijo Gustavo en donde nosotros no nos obliga a pagarles y que la propuesta del ayuntamiento es darles el 50% como apoyo es lo que estamos haciendo es todo es cuanto presidente gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba por los meses de abril y mayo del 2020 se otorgue el apoyo de un 50% tomando como referencia la cantidad erogada en el mes inmediato anterior a los instructores que integran la red municipal de talleres artísticos de Tepatitlán de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de electa al siguiente punto de que es el punto que el inciso que es un dictamen de la comisión del patrimonio para que primero se apruebe que por los meses de abril y mayo de 2020 se otorgue un apoyo del 50% tomando como referencia la cantidad erogada en el mes inmediato anterior a los instructores que integran las escuelas deportivas municipales quienes prestan su servicio a la dirección de fomento deportivo actividad física y recreación segundo se autorice erogar dicha cantidad perdón la cantidad correspondiente para cubrir el pago del proyecto 28 ciudadanía activa física y deportivamente partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales es cuanto bueno ya no vamos a extendernos en este punto porque es exactamente igual que el anterior les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto igual que el anterior pero referente a lo deportivo nena nada más yo pregunté algo lo único que quiero es que alguien me conteste nada más eso por favor porque si lo pedí y si tengo esas dudas nada más si alguien las puede aclarar me queda claro y lo sometemos a otra a ver Betty no te perdón nena cuando Gustavo estaba explicando lo de cultura él hizo referencia también al punto G yo le hice una serie de preguntas y yo le dije que si él era la persona que iba a tratar de este punto y me dijo que solamente el F entonces yo solicito quién me puede aclarar esas dudas en este punto no sé si si me escuchaste cuando lo pregunté a Gustavo o quién va a ver este punto a ver si me puedo aclarar nada más unas dudas son son breves sí lo que se refería el arquitecto Gustavo que quiero creer que era la votación no se iban a votar los dos puntos juntos pero ahorita si si Gustavo te puede responder o más de alguien si no las vuelves le agradecería mucho o alguien más no importa ajá bien con su permiso presidente bueno este Chava adelante disculpe regidora creo que sus dudas eran a qué se dedicaba esta relación de personas ¿estoy en lo correcto? no sí indicó mis preguntas eran lo siguiente así rápido este el director de cultura nos hace una especificación de el nombre del instructor completo qué taller qué es lo que imparte el lugar el costo por hora todo detallado cosa que Mónica en fomento deportivo no nos otorga yo estoy viendo los nombres de los instructores nombres incompletos enero nada más dice enero febrero marzo no dice la disciplina no dice a cuáles les pagan por hora a cuáles les pagan por mes yo digo no sé Mónica por qué lo hizo así tan breve yo creo que alguien que lo voy a explicar yo creo que cuando tú pides un apoyo yo no estoy en contra ya se cortó asiento pero no estoy de acuerdo en la forma que nos lo está entregando Mónica yo creo que ahí sí hay que echarle para que nos quede más claro a nosotros qué es lo que estamos aprobando porque aquí realmente si ustedes lo pueden revisar no dice le comento un poquito porque Mónica me trajo esta información a mí en lo particular en lo personal me trajo reflejándome los ay ya se fue la regidora Betty si me escucha Betty me trajo explicándome más o menos los montos aproximados que se estaban gastando en el tema de los instructores para que con base al costo se pudiera tomar una decisión acá yo en lo particular y en lo personal comencé a hacer una relación de qué hacía cada instructor que ella señaló aquí a qué se dedicaba dónde estaba dando la clase cuánto cobra por mes si cobra por hora cuántas horas tiene contratadas esa relación yo la tengo aquí pero la saqué a raíz de todo esto para ir viendo los impactos y una posible autorización de parte del cabildo al respecto la tengo es que eso no la tenemos nosotros efectivamente es lo que yo efectivamente es lo que yo estaba solicitando porque realmente esta lista a mí no me dice absolutamente nada con todo respeto nombres incompletos y demás le comento yo ahorita estoy interviniendo porque afortunadamente yo me di a la tarea de revisar los contratos de quienes tenían contratos para ver hasta dónde hasta dónde era el impacto y es por lo que estoy interviniendo para informarle no porque me hayan entregado a mí un documento como tal tiene razón en el sentido de que al igual que Arquicultura pudo haber presentado a qué se dedica cada uno con un poco más de detalle la información pero el tema aquí fue meramente económico y es por eso que a lo mejor no lo detalló para ver el impacto de lo que costaría acceder a una participación o a un apoyo para estos instructores y pues el caso es el mismo que Arquicultura no están trabajando unos pocos y están dando una que otra clase pero no están trabajando Síndico y la cantidad que usted saca lo que usted me está comentando es la misma que se refleja en esta pequeña bueno en esta hoja donde Mónica nos hace la cantidad de hecho sí la facturación sí es la misma de hecho sí yo yo con todo gusto le puedo y aquí hay un plan de trabajo por parte de Mónica o usted no sabe síndico hay un plan de trabajo eso sí no se lo puedo yo contar bueno bueno que ya entregaron ese no quien me puede ayudar señora nena yo no tengo un plan de trabajo todavía de ella lo que tengo es la exposición de los instructores que están laborando y que se están sumando al tema del apoyo económico pues mire yo no tengo problema insisto en que se les apoye el 50% pero sí voy a pedir que Mónica que nos entregue el reporte a los requidores como lo está haciendo cultura yo creo que eso es sus funciones es su trabajo y ahorita en este momento tan importante que no lo podemos mandar a la próxima sesión sería de vital importancia que lo tuviéramos completo claro voy a hacerle la recomendación adelante doctor Demetrio bueno comentar este Betty hay inclusive pues comentando con el síndico le comento ahorita miren esta petición que hace Mónica les digo porque yo platicé con ella el mismo día que hizo la petición desafortunadamente la comisión del deporte no se ha juntado desde diciembre no se ha nombrado tampoco a lo que apenas vamos a hacer esta sesión a la nueva persona que va a sustituir al presidente de la comisión del deporte porque no se ha dictaminado todavía en este sentido por la misma presión y por la contingencia este Mónica tuvo que hacer el mismo día en que se reunió la comisión casi el mismo día prácticamente la petición del escrito para sumarse al barco o aprovechar el momento para que una vez que la comisión del deporte no estaba funcionando y por lo que vea aunque funcionara pues van a tomar la decisión Hacienda todo lo que corresponde a dinero en este sentido ella dijo mejor lo mando a Hacienda pero lo hizo muy rápido Betty lo hizo muy pronto entonces por esa razón tú no tienes los nombres de todas las personas ni de todas las gentes en forma completa y en forma ordenada porque lo hicieron en caliente lo hicieron en fast track rápido no, sí se nota sí se nota que fue muy precipitado pero pues de la contingencia llevamos un mes y medio si ustedes recuerdan los instructores de cultura nos mandaron una petición en donde firman todos y donde todos nos solicitan el apoyo cosa que no hay aquí yo entiendo que esas personas también están en la necesidad de recibir el 50% nada más mi comentario es eso qué falta de formalidad no sé de quién sea la culpa y ya con esto les agradezco yo quisiera comentar algo adelante Carmelita gracias bueno esta relación de pagos de instructores está hecha a la carrera está mal hecha está mal descrita tanto que por ejemplo Yasmín Bautista aparece en el número 16 con un sueldo en enero otro en febrero otro en marzo y aparece nuevamente en el número 28 con otro sueldo en enero está en ceros febrero tiene una cantidad y marzo tiene otra entonces aquí sí vaya que hace falta saber si es instructora de una disciplina y es instructora y es instructora de otra porque está dos veces porque gana aquí una cantidad y aquí otra o sea esto está mal hecho está hecho como que al vapor y salió mal no nos dice mucho no nos explica mucho yo a ver chava creo que le quité el lujo de la voz a gustavo no sé si quiere terminar con algo no gracias finalmente iba yo a comentar lo que lo que comentó chava entonces muchas gracias adelante chava si yo nomás comentar yo también observé lo que observa la regidora carmelita lo que pasa que hay maestros que tienen dos o tres talleres y en unos reciben una parte fija y en otros lo hacen por horas entonces y hay meses que trabajan más horas que en otras dependiendo de la demanda y es por eso que hay diferentes costos en diferentes meses pero en el momento que traiga la directora de fomento el detalle de la información creo que va a estar más claro para ustedes también para que vean que no hay o sea todo es transparente en ese sentido yo aquí estoy viendo que tiene horas y tiene otros talleres entonces es lo que pasa puede ser que tengan dos o tres talleres también pasa por eso era importante el detalle de la actividad de la agricultura perdón por volverlo a decir sí, sí, así es es que en la agricultura si vienen cuántos talleres vienen si viene completito vienen 27 talleres adelante Víctor perdón perdón pero si pero si si viniera detallado las disciplinas los horarios los días que trabajan no tenía por qué repetir el nombre simplemente con que dijera las diferentes disciplinas en las que trabaja con un sola vez que mencione su nombre este lo entenderíamos pero le agradezco la aclaración pero ya ya sabía lo que es un prestador de servicios sí, yo puedo yo sé que no se me va a escuchar pero puedo hablar sí me dan el uso de la voz tienes el uso de la voz Conchita gracias presidente para tu no sé quién preguntó son 56 talleres los que vienen aquí de una manera muy explicada en lo otro no, yo no digo que uno y otro tengan competencia lo único que sí les digo es que la forma de presentar también cómo podemos revisar a cada uno de lo que nos piden esa es la forma de que nos entregan a los regidores es la forma seria que pudieran tomar no sé de todas maneras por lo que vimos ahorita se define adentro todo pero porque ya estaba lo recibió Salvador y Salvador dijo pues con esto con esto lo subimos seguramente pero yo creo que sí es importante que por lo menos nos dejen claro qué es lo que quieren aunque si de todas maneras nos salen dudas imagínense sin aclarar más dudas nos quieren pero muchas gracias yo creo que no hay mucho que hablar porque lo que hablemos de todas maneras no va a ser tomado en cuenta pero si se pudieran otra vez les pido que nos manden los documentos completos podría ser que por lo menos avanzáramos un poquito mejor en entender qué es lo que se busca gracias a ver yo creo que sí sí le pediremos a a Mónica que nos entregue la documentación completa pero por lo pronto tendremos que votar este punto les pido levanten su mano si está a favor de aprobar el punto expuesto le va a chacho adelante perdón presidenta nada más preguntarle ¿va a poner las dos votaciones o nada más esta? sí no hay problema los que estén por el punto ¿cuál fue la segunda? porque aquí no se expuso eso iba a mencionar yo que no se expuso en ningún otro yo digo que era como la anterior pero está bien así está bien así no hay problema tampoco disculpenme regidor para poder registrar la votación también se va a votar el punto como se expone y en la segunda que les paguen el 100% no de esto registrar no entendí yo para poder según yo nadie hizo la propuesta de que en este caso se pague el 100% yo pregunto porque había dicho la presidenta que era como la anterior pero adelante no hay problema el punto presentado es exactamente igual que el anterior por eso es pagarle a los prestadores de servicios el 50% de su sueldo o de sus prestaciones como gusten es de su prestación eso es el punto lo mismo que lo otro entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto no en contra en contra abstención se fue unanimidad se aprobó unanimidad presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que por los meses de abril y mayo del 2020 se otorgue un apoyo del 50% tomando como referencia la cantidad derogada en el mes inmediato anterior a los instructores que integren la escuela deportiva municipales de conformidad con el dictamen anexo les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso el inciso H es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo y maniobra pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2020 las cuales se describen a continuación la 20 FISM 094012 empedrado y construcción de andador en calle río islas en la colonia bosques del lago aquí en la cabecera municipal por un monto de 209 mil 112.55 la 20 FISM 094013 construcción de red de drenaje sanitario e instalación de un biodigestor en la comunidad del chispiadero por 501 mil 672.62 la 20 FISM 094014 construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en la calle 24 de febrero en la delegación de Tecomatlán Jalisco por 380 mil 558.62 la siguiente es la 20 FISM 094015 construcción de red de drenaje sanitario en las calles Morelos e Iturbide en la delegación de Capilla de Guadalupe por un monto de 300 13 mil 248 pesos con 48 centavos segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el día viernes 13 de marzo del año 2020 en el diario oficial de la federación es cuanto adelante regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz con su permiso bueno la petición que nos hace el licenciado Aristeo jefe del ramo 2033 y el ingeniero Francisco director de obras públicas es que autoricemos estas cuatro obras desde que inició el ejercicio fiscal 2020 se vio y se dialogó que siempre en cada paquete de obras estuviera tanto cabecera municipal como delegaciones si ustedes pueden cotejar en cada uno de los paquetes de obras que han visto bien estar autorizando se ha hecho de esta manera en esta ocasión se están previsando obras que tienen que ver con drenaje antes de que lleguen las lluvias la primera obra de empedrado es una calle que está ahí en bosques del lago de hecho hay un área de donación ahí de una finca que se donó ya hace varios años y la calle que está a un costado para que no se invadida se va a arreglar para que sea esa realidad es ese empedrado después el drenaje en la zona de la cabecera municipal en la zona periférica hacia el chispiadero es un drenaje que está pues a cielo abierto ese drenaje es el primero que se va a hacer con un biodigestor se va a comenzar a trabajar para que el agua que se capte de ese drenaje sea tratada y se use parte abajo por las personas que de alguna manera se veían afectadas entonces es la primera que se hace con un biodigestor que esperemos que funcione para las siguientes sean de esta manera la tercera obra es un drenaje en Tecomatlán ahí se pidió esa necesidad ya venía pidiéndose de tiempo atrás pero ya se hizo en el Coplademunda este año de manera formal y se toma ese drenaje y la cuarta obra es en Capilla de Guadalupe un drenaje que si ustedes lo ubican geográficamente está por donde está el seguro social por ahí el regidor Gustavo nos comentaba de esta necesidad puesto que está a cielo abierto y estamos afectando a propietarios porque por ahí está corriendo el drenaje la idea es que este drenaje pues favorezca que esto ya no suceda por cuestiones de salud y viendo a futuro para que ya se conecte a la planta tratadora en concreto es la petición de que se autoricen estas cuatro obras para que se lleven a cabo es cuanto entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se quedó africiado todo está africiado Carmelita presidente todos votamos a favor bueno en mi pantalla está muy bien las imágenes confirmo y de viva voz si los regidores me pueden hacer a favor de decirme si alguien está votando diferente o lo doy por unanimidad de los presentes porque no veo ni a Norma ni a Betty Betty ya se vio Blanca perdón Norma ya está entonces si es por unanimidad muchas gracias y nada más también aprovechar el momento para comentarles si se fijan ahorita la imagen y también se congeló porque eso nos va a complicar a veces un poquito para el acta para bueno nada más si nos vamos a la tarea cada quien de leer lo que hablamos para que cualquier cosa nos ayuden a modificarle por favor muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de cuatro obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa del ramo 33 las cuales se describen en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6 sí con su permiso presidente el número 6 es una solicitud por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González presidente de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo para que primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 651 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 23 de abril 2020 segundo se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 396 2018-2021 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 2019 para quedar de la siguiente manera primero se autoriza el convenio general de colaboración que celebran por una parte nacional financiera sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo en su carácter refiduciaria del fideicomiso denominado fondo jalisco de fomento empresarial y por otra parte el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco aprobado en la séptima sesión ordinaria del comité técnico del fondo jalisco de fomento diagonal 07 diagonal 19 guión 12 el cual fue debidamente certificado por la secretaría de actas en funciones de dicho comité técnico mediante la certificación CERT diagonal 001 diagonal 2019 de fecha 1 de noviembre de 2019 para la creación de la academia fojal y el fondo de garantía fojal Tepatitrán instrumento para financiamiento de micro y pequeñas empresas segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado del hacienda y tesoro municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente en nota el primer filtro para la revisión de los expedientes de los solicitantes será la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo colegiada con la comisión de hacienda y patrimonio no obstante se tiene conocimiento que la aprobación definitiva es por parte de fojal de fojal es cuento adelante regidora Miriam presidente de la comisión de promoción del desarrollo económico y turismo tiene el uso de la voz gracias presidente bueno este tema no sé si recuerdan que en la sesión pasada del 23 de abril sometimos a votación una modificación al acuerdo de ayuntamiento ¿por qué? porque el estado había hecho una modificación en el acuerdo de ellos entonces ahora recibo un oficio por parte del director de promoción económica Ramón Muñoz diciéndome que porque el que cambiamos hubo un error y me pasó el número de oficio más no el número de acuerdo entonces lo que ahora solicito es nada más hacer esa modificación dejar sin acuerdo el anterior para poder este que quede ya bien este especificado que este ya es el acuerdo del el número del acuerdo perdón el anterior era el oficio el número de oficio es cuánto presidente bueno les pido levanten su mano el que sea el punto expuesto se aprueba por unanimidad de los presentes perdón nada más el regidor Antonio Becerra se salió o no se ve la regidora Carmelita Gallegos tampoco se ve no sé cuál es el sentido de su voto si me lo puede decir de ok a favor el regidor Toño está habilitada su cámara no se ve sería por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el acuerdo número 651 guión 2018 diagonal 2021 de igual manera se autoriza la modificación de acuerdo número 396 guión 2018 diagonal 2021 para quedar como se establece en la solicitud presentada le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 7 si con su permiso esta es una solicitud por parte del ciudadano regidor gustavo de jesús navarro gonzález donde solicita se autoriza la integración al consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán del ciudadano salvador mora lópez síndico municipal como vocal titular con derecho a voz y voto así como la toma de protesta de ley correspondiente lo anterior con fundamento en los artículos primero segundo quinto octavo noveno al vigésimo sexto y demás relativos y aplicables del acuerdo de ayuntamiento número 294 guión 2007 diagonal 2009 de fecha 11 de julio de 2007 mediante el cual se crea dicho organismo es cuanto adelante regidor gustavo de jesús tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bueno pues el consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán nos está solicitando la integración de salvador mora lópez síndico municipal como parte de este de este consejo me preguntaba alguien el otro día si si ya estaba en con anterioridad el síndico alfredo en este caso que es quien quien estaba en este en este lugar y les mencionaba yo que sí que el síndico forma parte de este consejo entonces por lo tanto al dejar de pertenecer al ayuntamiento el el síndico anterior pues hoy se solicita que quien toma este lugar forme parte de este consejo que es el caso de salvador mora lópez para poder llevar a cabo las siguientes sesiones de la comisión perdón del consejo muchas gracias es cuanto les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se autoriza por unanimidad bueno perdón por mayoría se tiene el interesado bueno regidor toño tampoco se encuentra en la pantalla y la regidora betty tampoco la veo si pudiera decirme con su voz regidora cuál es el sentido de su voto ok se aprueba por mayoría y una abstención por conflicto de interés el acuerdo de la siguiente manera se autoriza la integración del ciudadano salvador mora lópez síndico municipal al consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán como vocal titular les pido ponerse de pie para tomar la protesta de ley protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrante del consejo directivo del organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación el estado y el municipio si así lo hiciere que la nación el estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demanden muchas gracias chaval le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al número ocho con su permiso el punto número ocho es solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal mariana de anda gutiérrez mediante el cual pide primero se autoriza que las comisiones edilicias que presidía el ciudadano alfredo jesús padilla gutiérrez síndico municipal con licencia indefinida queden de la siguiente manera reglamentos y vigilancia que la presida el ciudadano salvador mora lópez síndico municipal responsabilidad patrimonial preside el ciudadano salvador mora lópez síndico municipal honor y justicia preside el ciudadano salvador mora lópez síndico municipal deportes preside el ciudadano luis arturo casillas peña regidor segundo se autoriza que el ciudadano salvador mora lópez síndico municipal quede como integrante de las siguientes comisiones en deportes y en derechos humanos igualdad de género y asuntos de las niñas es cuando muchas gracias con fecha 23 de abril el ciudadano salvador mora toma toma función como como síndico más no se le pasaron las comisiones que tenía en ese momento el síndico alfredo entonces yo creo que no hay mucho que explicar es únicamente si están de acuerdo en que se quede el síndico actual salvador mora con las comisiones que nos acaban de decir la de reglamento y vigilancia responsabilidad patrimonial y honor y justicia y pertenecer a la comisión de deportes y derechos humanos quienes estén de acuerdo a favor de levantar su mano quien ok nena gracias nada más quiero ir yo también a la comisión de deportes tienes el uso de la voz ah muchas gracias perdón quiero integrarme si me pueden integrar a la comisión de deportes me gustaría participar mande a ver discúlpame que le le preguntaba al presidente que si por favor me pueden meter a la comisión de deportes me gustaría ser partícipe de ella claro que sí gracias a ver no pues de igual forma buenas tardes de nuevo yo también quisiera integrarme a la comisión de deportes muchas gracias puro joven puro joven aquí adelante de acuerdo entonces puro deportista alguien más conchita adelante no yo te digo que puro deportista entra a la comisión de deportes claro a los que nos gusta el deporte fuera ok entonces a favor en aprobar el punto expuesto más los que se están integrando Betty y Víctor se aprueba por mayoría con la abstención me imagino del síndico ¿verdad? señor síndico es abstención ok el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que las comisiones edilicias que presidía el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal con licencia indefinida queden como se solicitan en el punto expuesto más las solicitudes del regidor Víctor y la regidora Betty le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso el punto número uno bueno es el punto número nueve varios el punto número uno solicitud de la fracción del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen de la Mora para el siguiente asunto propuesta para mejorar medidas sanitarias ¿cuánto? adelante Carmelita tienes el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues mi comentario va dirigido a lo siguiente durante esto estos meses hemos vivido la contingencia de este virus que nos de esta pandemia que ha atacado prácticamente a todo el mundo y pues ha sido lamentable que haya tantos decesos en tantos lugares afortunadamente Tepatitlán ha sido favorecido al no tener decesos y contagios pues pues mínimos para la cantidad de personas que somos pero este me tiene preocupada el riesgo que estamos corriendo igual o más grave con el dengue con el contagio del dengue entonces hoy escuchaba noticias en el radio y también lo lo pude comprobar en algo que me que me rendiaron de las estadísticas que dan sobre el dengue sobre cómo se ha incrementado el dengue a partir del año 2018 2019 y 2020 no les quiero hacer larga la explicación si gustan después se las rendío al grupo de regidores pero es alarmante porque del año pasado a este año estamos hablando de un ochocientos y tantos por ciento de contagios de dengue entonces yo propongo presidente yo propongo que el ayuntamiento tome medidas ya que todos estamos en este riesgo y está el dengue grave creo que es el 4 el hemorrágico entonces que tomemos medidas precautorias así como las hemos tomado con el COVID-19 empezando por comprar una una máquina fumigadora las hay de todos los tamaños y de todos los precios yo ya lo investigué en internet pero bueno habrá quien sea el apropiado para que investigue esto hay de de todos los precios para para podernos resguardar un poquito de este peligro necesitamos fumigar sobre todo los ríos en Tepa tenemos muchos mucho tramo de ríos y sabemos que es un riesgo que es un nido muy probable de este mosquito que transmite el dengue entonces yo pienso que antes que haya casos antes de que lo estemos lamentando es mejor prevenir y yo propongo que se ponga a su consideración y no sé que se tenga que hablar con el tesorero con el de egresos en la comisión de hacienda en donde se tenga que hablar pero que lo hagan el empezar por prevenir esto y yo digo que la mejor manera de empezar es una máquina fumigadora hay desde pistolas fumigadoras hasta un camión fumigador pero bueno tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestros recursos de acuerdo a nuestros medios pero si tenemos que tomar medidas por nosotros por nuestras familias y por toda la población es cuantos gracias Carmelita decirte que ya se tomaron cartas en el asunto ya hubo reunión con la Secretaría de Salud yo creo que aquí el doctor Demetrio tiene que saber y decirte que contamos con 12 máquinas para hacer ese tipo de fumigaciones todas las delegaciones las 6 delegaciones tenemos esas máquinas cada delegación tiene una máquina y aquí en el municipio tenemos 6 máquinas tiene proveeduría tiene tránsito tiene servicios municipales seguridad son las mismas las mismas bombas de sanitizar son las que se van a usar para ese para fumigar ya nos dijeron que son las mismas que van a dar el servicio entonces nosotros ya se empieza a hacer no sabría decirte porque no la recuerdo pero ya se tomaron cartas en el asunto es nomás ya comprar el producto que se requiere para la fumigación de los niños y del campo bueno nada más quiero decir que si son las las bombas que yo conozco son las que se cargan en la espalda y llevan una pipeta y van lanzando un líquido eso no es suficiente eso no es suficiente para la cantidad de mosquitos que hay esto se requiere una máquina que haga el líquido vapor que lo transforme en vapor y se es como una especie de humo pero no es humo en realidad es vapor bueno también así se está sanitizando para contrarrestar lo del virus que lo importante es el líquido y además hay dos turbinas que San José de Gracia y aquí en Tepatitán se dieron la tarea de prestarnos que ya se ha sanitizado la población con esos y también se va a sanitizar con fumigar para lo del dengue pero ya se tomó cartas en el asunto y primero Dios vamos a trabajar pues como debe de ser pero si se está tomando ya ya se dio eso bueno muy bien gracias gracias presidente entendí que ya se ya se fumigó o apenas se va a fumigar no ahorita estamos sanitizando Conchita es una cosa y ya tenemos fechas para para hacer la fumigación no sé si el doctor Demetrio que está dentro de la secretaría y el doctor Héctor Medina la secretaría de salud puedan decirnos algo al respecto porque si observáramos adelante doctor Demetrio la pregunta nena era por esto porque la gente está poniendo si ves tus redes sociales a lo mejor a ti también que está infestado de cucarachas con esto de la pregunta si ya se había o no este ya se había fumigado por eso era mi pregunta porque la gente está poniendo que está infestado el centro de cucarachas que salen por los caños entonces por eso era mi pregunta porque si sí pues entonces hay que cambiar de líquido cucarachas en el centro bueno en las redes sociales la gente está poniendo que hay mucho no porque en las redes sociales ya no crees que creo mucho pero decirte que se están haciendo todas el trabajo para hacer la limpieza ahorita estamos con la sanitización que es lo que nos está importando lo de el el COVID y decirte que enseguida va a ser lo del la fumigada el dengue pero se están tomando cargas en el asunto y de cucarachas es la primera noticia que tengo Conchita ok gracias nos escucha doctor bien mira también brevemente comentarles pues desde hace rato se está trabajando aquí en Tepatitlán y en muchos municipios aledaños ahorita está una campaña de descacharización pues aprovecho el momento desde el mes de marzo a abril mayo y abarca hasta junio son cuatro meses los que se trabajan siempre en unidad con el ayuntamiento con la secretaría de salud el centro de salud y la la región sanitaria se está trabajando y se están haciendo descacharizaciones todos los jueves en las comunidades prioritarias desde colonias este se hacen trabajos no solo de descacharización sino también otro trabajo muy importante que se llama control arvario control arvario consiste en invitar a todas las personas que no tengan creaderos de zancudo en sus casas y hay cuadrillas también de las de las criterias de salud pertenecientes a un programa que se llama Pate Limpio que están trabajando también todas las colonias les apoyan con ir a limpiar de de creaderos de zancudo sus casas y aparte también de poner una 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 porción de una sustancia que se llama temepos o abate que son molotitos de de sustancias que matan las larvas ¿sí? son larvicidas que matan los maromeros entonces este tanto para partes grandes por ejemplo como tinacos de mililitros se ponen 100 gramos de esa sustancia para tinacos o depósitos de más o menos de 100 litros o 200 litros se ponen 20 gramos están a la disposición de toda la población y están repartiendo y están haciendo mucho trabajo en ese sentido comentarles también que ya se están haciendo también otro día comentamos con la señora Nena porque hemos estado también con ella con Ramón de Colugía ahorita hemos humillado más o menos como 12 kilómetros del río Tepatitlán con una máquina que se llama Ultra es una nebulizadora de ultra bajo volumen es una UVD es una máquina que se llama London Fog esa arroja ese tipo como de nube pues que está pasando falta nada más como un 40% del río que se está realizando en estas fechas se están trabajando también en las escuelas ahorita aunque no hay estamos aprovechando el tiempo para estar yendo a hacer eliminación de criaderos de zancudos estamos haciendo abatización también y se está trabajando con una lista de 42 escuelas pero después se debe estar trabajando con más escuelas se están trabajando en los hospitales inclusive también en los centros de salud ya se trabajó el hospital regional ya se trabajó el centro de salud ya se está hoy se acaba de trabajar también el hospital en los hospitales en los hospitales particulares se le está ofertando a todos el trabajo de limpieza de los criaderos de zancudos acordamos que todo criadero de zancudo es cualquier recipiente que guarde el agua por más de 5 días que un zancudo se reproduce en cuestión de 7 a 10 días y que un zancudo hembra puede poner hasta mil huevecillos en un solo mes entonces mientras la gente esté propiciando que haya creado un zancudo en sus casas en los lotes baldíos o en las otras casas vamos a tener siempre zancudos muchos zancudos un zancudo para alimentarse recorre hasta 300 metros estamos hablando como un área de 3 campos de fútbol para alimentarse lo que quiere decir que los vecinos también tienen que colaborar mucho para evitar tener criaderos de zancudos porque si una persona a 3 cuadras tiene un criadero de zancudos tiene un montón de cacharros a todas las personas de esa zona en ese radio las va a perjudicar entonces son trabajos que si no se involucran en la sociedad no van a tener mucho éxito la fumigación no es una panacea la fumigación es el tratar de poner insecticidas de derribo que maten a los zancudos volando pero es como yo les comento es mucho mejor matar a mil zancudos antes de que de que salgan larvas o hongobitos sobre todo para evitar esas poblaciones grandes de zancudos se están haciendo muchos trabajos inclusive el día de mañana si alguien tuviera acceso también vamos a presentar una ponencia sobre esto que estamos platicando sobre dengue por el colegio de médicos de tepatitán por la noche estamos también participando en varias conferencias virtuales con todos los municipios aquí en algunos lugares también y estamos tratando de que la gente conozca que hay educación para la salud en los niveles primarios lo que es promoción de la salud y protección específica pudiera comentarles más cosas que se están realizando ahorita inclusive por ejemplo ya los pantones municipales estos dos pantones que tenemos se han deshiervado se han fumigado también hasta en tres ocasiones la última vez fue el 10 de mayo aunque no hubo mucha gente pero sabemos que siempre hay colados entonces hay que protegerlos también se limpian las zonas donde pueden apostarse los alcudos sobre todo donde están los floreros y se hace pues un trabajo que de repente les digo ahorita en este año se han visitado en varias ocasiones ya también se le dio abate un costal de 15 kilos a ecología para que nos estén apoyando en varias en varias áreas las unidades deportivas en esta semana pasada se acaban de fumigar todas ahorita aprovechando que están vacías por eso ahorita quisiera comentarles estén ahorita vamos en este sentido que seguros de que está haciendo un trabajo completo por parte de la Secretaría de Salud el ayuntamiento está participando mucho de hecho ya comentamos con la señora Nena que todo lo que se ofrezca va a estar de la mano para hay máquinas en las Secretaría de Salud lo que comenta la señora Carmelita se llaman termonebulizadoras es con lo que estamos nebulizando y también está nebulizando con las máquinas las ultranebulizadoras las máquinas de esas que son máquinas que hacen depósito de insecticida residual de repente son muy útiles para lacranes para cucarachas para arañas y todo lo demás cuando se requieren también también se está apoyando en los lugares donde es necesario hemos llegado a los auditorios los videros les puedo comentar extraoficialmente también el mismo tema que vamos a platicar mañana comentarles que hasta ahorita como comenta Carmita la verdad es que es alarmante ahorita la situación de como viene el dengue muy fuerte más fuerte que el año pasado y el año pasado fue más fuerte que el 2018 urge ahorita que toda la gente toda la población estemos trabajando en la eliminación de los criaderos porque con un criadero que se elimine se eliminan en 10 días mil zancudos lo que es bien difícil andarlos siguiendo con matamoscas o con una botella de oco cuando ya están volando cuando les salen aves todos podemos evitar que nuestras casas tengamos criaderos zancudos y ahorita la verdad está haciendo un trabajo muy importante en este sentido en Tepatitlán en toda la región de aquí de Tepatitlán que incluye a cuatro municipios hemos tenido nada más cuatro casos uno en San Miguel uno en Cañadas otro en Yagualica y otro en Cucillo está uno pendiente aquí de Tepatitlán que el día de hoy me acabo de decir que ya resultó negativo ahorita no tenemos dengue pero estamos bien cerquitas de zonas como Guadalajara que es la zona metropolitana igual que tiene muchos casos y es muy facilito que la gente vaya a ese lugar y un zancudo que tenga el problema los virus del dengue hay cuatro serotipos el uno el dos el tres y el cuatro que cualquiera de ellos lo puede infectar y una persona que ya se enfermó antes puede tener un grave una situación grave que se llama dengue grave entonces importantísimo aprovechando ahorita el foro invitar a toda la población pues a que busque que en sus lugares no tengan es la forma más práctica y más útil de que los zancudos no proliferan ahorita en Tepatitlán no tenemos ningún caso de dengue pero se vienen las aguas se vienen las lluvias y si es importante ahorita hacer mucha pues en este caso promoción de la salud y vamos a estar participando en muchos foros como parte también del ayuntamiento como apoyo que estamos en la Secretaría de Salud para hacer más capacitaciones con toda la población pudiera comentar más cosas pero le dejamos aquí porque hay más más cosas que platicar gracias ¿alguien tiene alguna otra opinión? adelante doctor Medina Buenas tardes muchas gracias con su permiso sea presente nomás abonar lo que ya comentó el doctor Demetrio nosotros tuvimos y se lo comentó la retirada farmíquica nosotros tuvimos una reunión virtual el lunes el lunes 18 de mayo doctor si puede hablar un poquito más fuerte por favor el lunes tuvimos una reunión virtual allí en la presidencia municipal con varios presidentes municipales y la Secretaría de Salud viendo diferentes temas de salud cuando hay la violencia desafortunadamente no nomás hay tenemos el coronavirus también tenemos otro tipo de problemas y uno de los temas que se trataron fue el tema del bello del chita y la chitanduya entonces el día de ayer con la comisión de protección civil hicimos el comentario para que ellos estén en el programa que ya tiene el ayuntamiento de esta de esta limpieza de los ríos todos están haciendo también limpieza de los ríos por parte de protección civil más para que tengan el conocimiento de que se está ya participando en ese tema del bello muchas gracias bueno como aquí en este punto no se iba a llegar a ningún acuerdo era puro conocimiento pues pasamos al punto varios dos le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso el punto número dos de los varios es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio para el siguiente asunto información sobre medidas y protocolos sobre COVID-19 en Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto adelante Conchita tienes el uso de la voz bueno buenas tardes gracias nena bueno como como dice mi petición este me gustaría cómo y con qué criterio se está tomando esto de las infracciones de los negocios porque pues vemos que según el protocolo que nos mandó el señor gobernador pues no coincide con lo que está pasando en Tepatitlán yo creo que es muy bueno que estén reactivando la economía me parece excelente pero vemos que había una exigencia del uso de cubrebocas a la gente que anduviera en vía pública y vemos que eso no se está tomando hay mucha gente que no lo está usando pero comentando el otro día en una comisión uno de los regidores comentó que a él lo habían parado para infraccionarlo porque no traía cubrebocas arriba de su coche bueno yo me di a la tarea de poderme informar y pues sí me dijo un abogado pues que es vía pública y arriba del coche estás en la vía pública aunque estés en una propiedad entonces si quisiera saber cómo se está tomando esto porque bueno si arriba del coche te pueden infraccionar porque tienes un vehículo pero en la calle no puedes hacer nada por cómo infraccionan a la gente o cómo son las medidas protocolarias que está llevando el ayuntamiento me preocupa la salud de los tepatitenses me preocupa la salud de toda la gente del municipio y me preocupa también la economía del municipio qué bueno que se están reabriendo negocios pero vemos muchos negocios que todavía no tienen holograma cómo va a ser esto o cómo fue la indicación abrir sin holograma o abrir o sea la verdad es que no sé me gustaría saber cómo es hay gente que comenta y yo la verdad no tengo idea cómo lo están manejando si es en base a lo que el gobernador nos dijo pues no coinciden los movimientos entonces no sé cuál sea la disposición de nuestro presidente municipal en cuanto al COVID-19 y los criterios a tomar gracias mira para contestarte en primer lugar que yo tenga conocimiento no se han hecho ninguna multa a nadie por no usar que sí deberíamos de hacer se les está haciendo la recomendación de usar el cubrebocas hasta ahorita ha sido recomendación aquí está el doctor Medina que no me dejará mentir que día a día nos juntamos 10 personas en un grupo de contingencia para ver estos puntos en los segundos se está ayudando a todo el comerciante para que llene su solicitud mandarla al Estado y una vez que ellos verifiquen nos van a mandar los hologramas para ponerlos en las tiendas es verdad desgraciadamente muchos ya están abriendo pero con las medidas de 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 sanidad que se le está pidiendo aunque no deberían de estarlo haciendo no deberían de estarlo haciendo este en dado cuando se les descubre pues se les cierra pero más tardamos nosotros en salirnos cuando ellos mismos en abrir pero si Dios quiere yo yo espero que esto ya termine porque si se necesita la reactivación económica de la población si necesitan que tengan su trabajo pero tenemos que cumplir con la normatividad que nos está mandando el Estado y tenemos que llenar la documentación que se nos está pidiendo y adelante eso es lo que se está haciendo nosotros ahí en promoción económica en el en el área de de capacitación se están llenando todos los las la documentación a cualquier comerciante que guste ir ahí los esperamos esa es la forma en que el ayuntamiento está ayudando adelante doctor Medina muchas gracias recordarle lo siguiente y gracias por darme el uso de la voz acuérdense que esto inició el día de diciembre de 2019 en China y se notificó al AOS el 31 de diciembre y fíjense en este detalle nosotros tuvimos el primer contagio en México en la República Mexicana el 17 de febrero del 2020 el primer paciente que falleció en la República Mexicana fue el 18 de marzo el día 7 de mayo hace 14 días comenté que se habían muerto 2.961 pacientes eso significa que en 61 días se murieron 2.961 pacientes el día de hoy 21 de mayo el día de hoy tenemos 6.810 pacientes que fallecieron en la República Mexicana esto significa que en 14 días de hace 15 días que tuvimos la reunión anterior a esta fallecieron 2.961 personas en el estado de Jalisco hasta el día de ayer teníamos 95 pacientes que fallecieron Tepa es una zona que indicada desde el punto de vista de salud y creo que básicamente va relacionado con lo que se está proponiendo o con lo que se está haciendo Tepatitlán tiene nomás dos casos identificados uno fallecido y otro positivo son los únicos casos el día de hoy en la República Mexicana hay 12.905 casos continuados activos esto significa que esas 12.905 personas pueden contagiar entonces de ahí yo estoy muy muy de acuerdo en que la economía se está estrangulada y hay que hacer algo pero estoy en desacuerdo con que se recibe como se está haciendo hay muchos comercios que ya lo malentendieron y empezaron a abrir entonces creo que se va a tener que abrir tiene que ser un esquema donde ellos tienen que demostrar que están usando los filtros sanitarios y que ellos reciban un documento que está llamando que es un distintivo y es donde donde viene ya cierta información que el gobierno del estado está proponiendo para que a partir del 1 de junio empiecen a abrir los comercios y no a partir de ya como algunos comercios los están realizando es muchas gracias por permitirme hacer estos estos comentarios bueno Luz del Carmen adelante si con su permiso presidenta en lo que yo estoy informada hay representantes de los comerciantes que han estado en contacto directo con la presidente para saber todas las medidas que ellos deben de tomar y esta información ellos lo han transmitido a su grupo que tienen de más de son casi como 300 comerciantes todos ellos están informados de todo lo que el gobierno del estado y a través del municipio se les está dando como indicaciones están todos enterados están haciendo todo lo posible por cumplir con todas las normas ha habido mucha dificultad en conseguir los tapetes y los termómetros pero si tengo constancia que están haciendo su mejor esfuerzo si hay mucha confusión entre si abro o no abro pero el equipo de la presidenta que todos los días está trabajando ellos quieren apoyar y van a verificar si cumplen con todas las medidas entonces esto es lo que se está logrando por una parte que la ciudadanía ya está consciente de que se debe tomar todas las medidas para evitar los riesgos y sigamos siendo un municipio limpio como estamos y que están siendo dirigidos por líderes que están siéndose capacitados y que van a presidencia de forma personal a pedir toda la información y se les va a dar toda la asesoría todo el acompañamiento y este también agradecerles por esa disposición que están teniendo porque sabemos lo difícil que ha sido para ellos lo desgastante y lo frustrante que es tener un negocio cerrado que muchos de ellos ya no van a volver a abrir y para muchos todas las medidas representan un gasto extra lo cual esto a veces les impacta en que de por sí que no han vendido y todavía tienen que hacer un gasto para empezar a vender pero si le digo regidora conchita que si se está haciendo todo lo posible si es muchísima la gente a la que hay que apoyar y es muchas las personas que piensan de diferente manera pero que poco a poco se han estado integrando para ser responsables en esto una felicitación a los comerciantes de Tepa y pedirles a todos los del Tianguis que a mí me preocupan ellos que son los últimos en la fila que son los más lastimados que son los que ya quisieran el 50% de lo que ganaban entonces en esto agradecerles que han estado acatando todos los lineamientos y pues aguantando vara como decimos porque si ha sido muy difícil para ellos entonces yo creo que vamos bien primero porque no hay estos contagios y segundo porque ya están haciendo todo lo que se les está pidiendo es cuanto bueno antes de pasarle el uso de la voz a conchita decirles que en el FEI del municipio hay un video que es el tutorial para que todos los comerciantes lo vean y bajen sepan cómo llenar la solicitud y pues que el día de mañana por vía electrónica les llegue su calcamonía adelante conchita tienes el uso de la voz gracias presidente bueno mi pregunta era los criterios que se están llevando a cabo los criterios que se están llevando a cabo ya que los bancos tienen la cola de la gente afuera hay muy pocos bancos abiertos sus cajas en su totalidad están funcionando y la gente está afuera o sea esa cola esa situación eso nos genera problemas y contagios entonces mi pregunta es esa ¿qué protocolo se lleva o si no hay facultad de la presidente municipal para que pudiera pedir que se abran en su totalidad los bancos en su horario porque en algunos los cerraron si usted no puede no tiene facultad quisiera yo hacer esa pregunta si usted no tiene facultad para pedirles que abran más cajeros y que abran en su totalidad hay unos que hasta horario recortaron entonces y luego hay otros que nada más abren el de arriba o el de abajo o el de centro entonces no sé si eso esté dentro de su criterio este presidente porque yo creo que ahí ayudaría mucho a la gente de Tepatitlán en que por lo menos estuviera un movimiento más rápido y no se estuvieran contagiando al rayo del sol esperemos que no se contagien no hay contagios ahorita por el momento pero ojalá y esto no llegara a suceder Conchita decirte que ya se fueron con los gerentes de verdad aquí está el señor síndico si nos puedes hablar un poquito más y decirles qué fue lo que nos dijeron nosotros no estamos no somos autoridad para ellos ellos desde se les envió sus jefes en el estado y en la federación los jefes máximos de los banqueros las órdenes Chava si puedes hablar por favor sí gracias presidente les comento desde hace como dos semanas o un poco no hace poco más de dos semanas se les mandó un escrito a todas las instituciones bancarias que tenían más de una sucursal aquí en el municipio esto es los Bancomer Banamex HSBC la respuesta inmediata al siguiente día nos la dio HSBC fue el primero que dijo yo abro otra sucursal luego se sumó Bancomer que también abrió otra sucursal de tres ahí va a abrir dos la respuesta de ellos es que toda la línea viene a nivel nacional de qué sucursal es abrir les pedimos que para evitar estas filas este acumulamiento de personas con el que tuvimos un poquito más de resistencia fue con Banamex y curiosamente es quien tenemos aquí en los en los portales más a la vista no obstante hace tres días ya no la semana pasada se les hizo una observación porque no estaban cumpliendo con las normas y tampoco cumplieron con el apoyo de abrir más sucursal se acercaron sus representantes nos pidieron un oficio nuevo se les acaba de dar esta semana un oficio nuevo y esperemos que haya respuesta ya para que abran otra sucursal y poder evitar que la gente se acumule Bancomer HSBC Santander respondieron favorablemente de hecho por ahí quiero echarles una llamadita por haber apoyado a final de cuentas son instituciones privadas no dependen del municipio pero si se les envió una carta invitándolos a abrir las sucursales y aumentar sus capacidades de atención para evitar el que la gente se aglutine en la calle y la respuesta más negativa que tuvimos fue un banco que dijo yo no soy la autoridad en la calle la autoridad son ustedes y todos son los que deben de cuidar en la calle y pues creo que pues eso no no ayuda en nada pero al parecer ya va a haber respuesta positiva de Vanavis que fue el último que se sumó esperemos sea pronto gracias es cuanto bueno muchas gracias no sé si alguien tiene alguna otra opinión ok pues no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada a las 20 horas con 15 minutos del día 21 de mayo del 2020 recordando a los ciudadanos integrantes de este cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 4 de junio del 2020 a las 17 horas no sé si todavía virtual es una pregunta que aquí como lo decía el doctor Demetrio en alguna sesión para que ustedes tomen el acuerdo jurídicamente se podría decir que virtual solamente es hasta mayo porque es lo que existen los decretos como una contingencia según la ley para llamarla propiamente o para que esté dentro de la legalidad por la modificación que hicieron a la ley del gobierno del estado de Jalisco en donde dice que se podrán hacer las sesiones en caso fortuito de fuerza mayor y cuando haya una contingencia sanitaria declarada por autoridad competente bueno la contingencia sanitaria hasta ahorita jurídicamente la tenemos hasta el 31 de mayo no se ponga su consideración si la siguiente sigue siendo virtual porque la presidenta lo pone en su consideración para que ustedes después no pues no se no se diga que se tomó el libre vedrío de alguien más me gustaría que si ustedes si es virtual adelante y que todos lo voten de esa manera entonces no sé el que esté a favor de que sea virtual por favor póngalo a favor a favor aunque yo creo que el secretario de salud nos va a decir no igual este sí regidor tiene bueno queda aprobado por unanimidad si nada más sabe que regidor de repente donde a lo mejor va a salir precisamente un documento pero por si no lo hubiera mejor dejarlo nosotros asentado para tenernos ya claridad en cómo le haríamos bueno quiero hablar yo quiero hacer una propuesta este a ver en qué medida se puede realizar yo sé que va a depender mucho de la agenda pero en las comisiones es donde se discute la mayor parte de los temas y ya para subirse a probar a cabildo para evitar lo que pasó hace rato con el otro punto yo pienso que se podrían hacer ya con la sana distancia en la sala de regidores la mayor cuando menos las comisiones más trascendentales o los puntos más importantes o de más relevante o de más digamos discusión de alguna manera este de manera presencial no sé si ustedes lo tengan a bien que se puedan hacer las comisiones aunque definitivamente la línea la va a marcar la la secretaria de salud en lo que corresponde a partir del 31 de mayo es una sugerencia este igual ustedes sabrán si la aceptan o no la aceptan pero creo que 5, 6, 7 personas en la sala de regidores debidamente espaciados creo que si puede si se puede llevar a cabo no más por cuestiones de agenda pues no todas ahí lo dejo en su consideración es cuanto adelante doctor gracias no más este rectificar sería en sala de cabildo porque las de regidores 7 personas son muchas sería más bien en la en la de cabildo perdón doctor tal vez me expresé donde se lleva la sesión de cabildo tienes razón cuántos metros cuadrados tiene 7 metros cuadrados por persona lo pidió el gobernador también caramba son 7 metros cuadrados por persona los que dice el protocolo así es pero no son lo que es extender las manos yo pregunté que cuánto tendría que ser los 7 metros este me dijeron que lo quedara el largo de los brazos yo creo que mejor así no por lo pronto yo creo que no adelante chacho perdón este que yo pienso que ahorita le seguimos así mientras las instrucciones de la Secretaría de Salud nos digan que podamos hacerlo adelante de hecho hoy tuve conocimiento de una regidora de Guadalajara no sé si la conozcan Claudia Delgadillo publicó en sus redes sociales que que